No dar de codo a la gente. Y lo traigo porque en cuestión de crossfit, hay muchas personas en crossfit que le dan de codo a todo el mundo. Que es como que no se apoyan entre ellos. Simultáneamente los hacen, pero realmente lo que hacen es tirándole. Ponen posts, ponen stories, ponen como que mucho fuego a la lata. Y es como que, en la realidad del caso, lo único que nosotros queremos hacer es entrenar. Como que, y vamos a una competencia y es para vacilar. Hay veces que yo me pongo bien potrón y le tiro al otro. Pero al final del cabo, es más que en el hit. Después de ahí, papi, le diste el c***, olvídate de eso. Gracias. Ah, bueno, exacto, tú, exacto, eso mismo. ¿Estás bien? Porque ella siempre llega a estarle. Aquí, tú tranquilo, hola, saludos. ¿Por qué siempre llega a estarle? Ah, ya, ¿vamos a empezar? No, ahorita. Ah. Es para probar. Ah, ok. Y después empezamos, pero... Ok, ok. Es como un soft opening. Ok. ¿Por qué siempre llega a estarle? Mira, yo siempre he tenido esta mala costumbre, porque yo reconozco que una falla a mí no me gusta, me da vergüenza, me siento irresponsable. Ah, wow, wow, espérate. Y a mí realmente no me gusta. Ok. ¿Qué pasa? Algo que siempre me ha preocupado porque... En los trabajos yo llego tarde. En la universidad a veces llego tarde. Ahora mismo no porque tengo que ponchar, pero llegó... Estoy hablando puntual. Si entro a las ocho, entro a las mismas ocho o la de las 59. De verdad. Y como que ahora, pues, he tenido más exigencia en cuestión de llegar temprano y más organización, pero siempre fue una preocupación. Digo, mira, yo pienso que es tan enorme, pero es que llega un punto en que si yo me planifico, no me sale. Siento que es como que puedo planificar un día entero y yo necesito cortar algo. Porque ahora mismo, por ejemplo, que era entrenante de venir para acá, vamos a estar ahora temprano, tan, 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 pues, uno come mierda, se pone a hacer cualquier otra cosa y se atrasa un poco contigo. Por más organizado que yo me sienta, siempre llego tarde. Entonces, había otras cosas, otros factores que era que estaba teniendo como que una baja concentración, se me olvidaban las cosas, llego tarde a los sitios, soy clumsy, pierdo muchas cosas y me fui a Chequiel. Y ahora mismo porque me di cuenta porque el internado me está exigiendo un montón de cosas. Las llevo a cabo, pero puede ser un poco más dificultoso que todos los demás. ¡Guau! Y cuando me hizo una evaluación, pues, una de las impresiones diagnósticas es que tengo ADD. Pero esto es una evaluación psicológica. Ajá. Hice una evaluación psicológica, una batería, me hicieron un par de pruebas y con todos los síntomas que estaban bastante voladitos, como uno dice, ok, salí con déficit de atención de inatención. Ok. ¿Eso pasa mucho? No te estoy hablando menos de un mes. ¡Oh! Anda, per carajo. Yo como que muchas veces como que yo lo mencionaba. O sea, pero es que esto no es un mes, pero yo pichaba porque toda mi vida cotidiana me ha funcionado. Claro, porque es como que cuando tú siempre eres de una manera, pues tú fuerzas el sistema o fuerzas el sistema para que funcione. Exactamente. Pero, ¿tú también estás estudiando esta pendejada? Como que, digo, no pretendo que tú sepas todo porque tú también estás estudiando. Tú no has terminado todavía los estudios, ¿correcto? No pretendo que tú lo sepas todo, pero ¿no era como que tú podías más o menos como que hasta cierto punto auto-diagnosticarlo? Lo dice cada jato. Todos los panos míos en el internado siempre me dicen no te auto-diagnostique, no lo hagas. Ah, ok. Es como que llega un punto en que puede ser como asintomático, que estás diciendo algunos síntomas y los estás sintiendo pero realmente no son. Es como si fuera mental. Ok, ok. Entonces te enfocas tanto que es como que, por ejemplo, lo del COVID. Cuando pasó lo del COVID muchas personas decían como que, ah, yo tengo COVID y la otra persona, ah, sí, yo también me siento así como que medio jaro y de casualidad sentía que tenía COVID pero se hacían la examen y salía negativo. ¿Entiendes? O sea, es como que yo estaba pensando mucho en los síntomas. Pero sí hipocondriaco, es, ¿eh? Hipocondriaco. Exacto, hipocondriaco. Pero entonces yo decía, esto no es normal porque me estoy dando en cuenta que con la carga del internado hay más cosas más esfuerzo. Se me olvidaban las cosas. Estoy hablando que, bro, mi oficina llena de post-its. Porque ahora mismo tú me puedes decir, mira, acuérdate de llamar a tal persona. Ah, pues está bien, dale. No lo apunto. Se me olvidó. O sea, 100% seguro. ¿Pero eso es ADHD o eso es otra cosa? Eso puede ser ADD o ADHD. Ahora mismo yo salí con ADD que es inatenta. Que eso puede ser como que se te desvía la atención, como que ahora mismo no te puedes concentrar en cierto tiempo a unas cosas, necesitas un poquito más de esfuerzo, necesitas un tiempo requerido para llevar a cabo unas tareas, etcétera. Y yo siempre, o sea, te estoy hablando hace como dos años. Yo estaba pensando y yo siento que yo tengo esto. Mientras más lo estudiaba, más lo pensaba. Ok, ok. Pero tuve el momento que dije, voy a hacerme una evaluación porque es que de verdad que ya no puedo más. O sea, ahora mismo yo tengo que hacer una tesis y te estoy hablando que soy un mamotreto. Me tengo que sentar, estudiar, leer, buscarle esta muestra, hacerle entrevista y yo puedo estar ocho horas sentado y lo he hecho. Ocho horas sentado y estudio una hora. Porque no me puedo concentrar. Paro, sigo, paro. Pero yo te voy a decir algo. Ahora digo yo, ahora yo sigo un poco de triago porque, por ejemplo, cuando yo hago un episodio del podcast, si quieres, el micrófono, como que ha dado para acá, para donde ti. Para donde mí. Para que esté más cerca, para que esté más cerca. Porque se escucha pero como de lejos. ¿Ahí? Sí. Sí. a mí me pasa, por ejemplo, si yo hablo contigo hora y media, que yo creo que esto va a durar como cuatro horas. Si yo hablo contigo dos horas, una hora, lo que sea, yo tengo que emplear el mínimo, mínimo, ese mismo tiempo, editando y cortando cada cámara. Y cuando yo pongo cara y tú dices algo, una barbaridad, yo pongo esta cámara y así viceversa. O si no pongo aquella para que se vea todo lo que está pasando. Yo no puedo estar la hora entera porque yo me detengo y me envuelvo en celular. O sea, ¿hasta qué punto es una condición normal del ser humano y hasta qué punto es una condición que hay que tratar? Lo que pasa es que eso es bastante común. O sea, a muchas personas le pasa, realmente el cerebro no... Está comprobado que el cerebro probablemente lo más que te puede durar una atención completamente concentrada, puede ser como quince a media hora de minuto. Cuando quince minutos, media hora, tú estás en tu peak. Es como cuando tú estás bien motivado, empiezas, papá, estás bien envuelto, y después llega un punto que va bajando. ¿Qué pasa? Pero eso ya es costumbre del cerebro porque necesita un tipo de atención, entonces obviamente el cerebro está haciendo otras cosas. Son muchos estímulos. Pero cuando tú estás teniendo estos problemas de que, ah, estoy trabajando una hora, papá, le meto una hora, después con un descanso. Por eso es que muchas veces dicen, mira, 45 minutos de trabajo, descansa y vuelve a trabajar. Porque necesitas como que un smoothing pace. Baja, vuelve a subir. ¿Hasta qué punto? Tú puedes decir, como uno dice, tú puedes ser patológico, para decirlo como que algo más grande. Tiene que ser un punto en que te afecte tu vida cotidiana. Es como que si tu funcionamiento diario está bien comprometido por esto, ya esto puede ser algo más agravante. Por ejemplo, ahora mismo, los podcasts es un trabajo. Muchas veces que la persona, no estoy diciendo que te aburra haciéndolo, pero no es algo que tú dices, ah, te encanta hacer la entrevista, pero editarla es la parte más tediosa. Exacto. Esa parte te aburre y es común y es normal que no le metas el mismo énfasis que nosotros hablando. Pero entonces, si estás haciendo algo todos los días, por ejemplo, estás trabajando, te sientas en tu computadora, estás 15 minutos, pero ya después ya no puedes trabajar. Cada 5 minutos te metes en el teléfono o pasa alguien por el lado, estás mirando a la persona, se te fue la atención y no sabes cómo redirigirte tú mismo para seguir trabajando. Ahí ya tú sabes que estás teniendo un tipo de problema. Wow. Además que se te olvidan las cosas. O sea, y no es que se te olviden las cosas, no es que se te olvidan a la fecha, a mañana tengo una cita, etcétera. Pero hay veces que yo digo, tengo una cita la semana que viene, por ejemplo, martes, llega lunes, yo siento que tengo una cita esta semana pero no me acuerdo qué día. Y hay veces que yo chequeo los mensajes viejos, a veces yo llamo a la oficina, mire, yo tengo una cita pero realmente no me acuerdo si la apunté, no la encuentro, qué día es la cita, hasta el día, pues está bien, cosas así. Y ahí tú sabes como que puede ser común pero te va deteriorando poco a poco, es como que es mejor como descartar algo y la hasta chequear. Yo pienso que esto no es normal y está bien que tú hagas una evaluación y para el salario sí que me salió con esto. Qué lo que era. Y a mí me sorprendió porque yo digo, llevo, o sea, este es mi quinto año de doctorado y estoy siendo internado, o sea, yo estoy terminando y a mí mismo voy para la rebaja, tengo la licencia y todo el mundo contento pero llevo un montón de años estudiando, ¿entiendes? Tengo 27 años, llevo estudiando básicamente toda mi vida y nunca presenté, bueno, yo nunca identifico un tipo de problema pero sí que cuando yo empiezo a pensar cosas que yo hacía antes para estudiar, hermano, yo tenía una deficiencia en empezar a trabajar. Ok. Yo, a veces ahora mismo para estudiar yo tengo que limpiar toda la casa o el cuarto, tengo que ponerlo bien bonito, metarlo tres horas. Cuando me voy a sentar son las tres y dos. Hacho, las tres y dos, déjame empezar a las tres y cuarto, las tres y media, tres y media, déjame redondearlo para las cuatro y ahí sigo, sigo, sigo porque tengo una deficiencia y que no puedo empezar a trabajar. Esos son unos síntomas que pueden presentar con este tipo de diagnóstico. Y ya, yo sé que va a un mes nada más pero ya lo estás trabajando como que ya te dieron algunas herramientas y eso. Pues ahora mismo lo más que estoy trabajando es los post-its, este, alarma, tener en el iPhone los reminders, los pongo todos urgentes. Funciona. Todos urgentes, aunque sean los más estúpidos urgentes. Que cada vez que yo hablo las notificaciones pop, me salen. Este, y también empecé desde este saquecito también con psiquiatra. Ok, ok. Porque, ¿verdad? Me recomendaron que no necesariamente tienes que tomar, por ejemplo, este Adderall, Focaling todos los días. Pero los días que tú sientes que tengas mucha carga, una buena recomendación es tener esta pastilla o algo, porque te puedes concentrar y puedes ser más eficaz que ejecutando un tipo de trabajo. Claro. Porque ahora mismo quiero hacer la tesis. O tengo que hacer un montón de papeleo de la oficina. Ahí tienes que estar bien concentrado. Exacto. Voy a ir 5 horas y de 6 5 horas trabajo una hora. No, no, no. Es eficiente, eh. Ahorita podemos entrar un poquito más en detalle en eso de la medicación y no sé qué. Este, pero, nada, Jan, un placer. Gracias por venir, Jan Rodríguez. Este, yo te conozco porque, primero que, yo creo que Bolita te mencionó en el episodio. Bolita fue Gustavo Mangual, nutricionista, tremenda, tremenda persona. hablando con él, yo creo que él menciona Jan una o dos veces. No sé por qué razón fue. Dije que ha sido en buen entrenamiento o algo. Así que, pero el otro día nos vimos en una competencia allá en en Cuamo. En Cuamo, ya, con los R de Kibbers en Máster. Así que más o menos yo sabía quién tú eras más o menos de vista, entonces ahí como que yo te tiré un comentario y tú me hablaste como si nos conocieran. Ah, pues sí, ya, pues dale. Sí, sí, confías a confianza. Los dos igual. Así que nada, me pareció súper nice y después veo este reel que sale del Ponce Medical. Ya, Ponce Health Science University. Eso, perdóname. La Escuela de Medicina de Ponce como antes decían. La Escuela de Medicina de Ponce y era sobre la salud mental que era lo que decía el reel, el suicidio. Y un montón de gente compartiéndolo. Obviamente nosotros, yo sigo mucha gente de CrossFit, atletas y todo y mucha gente de Southside porque yo ya hablé con Amaury y obviamente Bolita y toda la gente, Samantha y toda esa gente y ahora a ti. Pero entonces mucha gente de mi feed compartiendo, compartiendo, compartiendo. No sé cuántos views cogió realmente, pero, ¿cogió muchos views? Lo más funny es que yo entro a la página y me olvido, yo nunca había hecho un reel, como que, hacía el reel por mi cuenta propia, pero un reel profesional que, un paréntesis, mucha gente no me lo creyó porque cuando yo puse reel todo el mundo me estaba diciendo como que, ah, esta es la primera vez que yo te veo tan profesional, tan serio y yo, o sea, hay que destacar a una niña, o sea, hay que, hay que establecer, en mi oficina yo soy bien profesional, yo trabajo con esto y lo otro, pero obviamente, pues fuera de ahí, todo el mundo sabe que yo soy un charlatán, pero, hermano, cuando yo entro a la página de Ponceo Science, yo veo todos los rips, pero, ¿sabes? Cuando tú abres los rips, te salen abajo como que los views en general, así de todo el mundo. también cuando yo llegué a la niña, la niña iba como por 12 mil y más lejos era 6 mil y yo, o sea, a mí me dio hasta vergüenza, yo como que, ¿pero por qué? No sé, a mí me da vergüenza esas cosas, como que me dio Pacho, en otras palabras. Sí, Pacho, pero está súper brutal porque además de que está promoviendo algo que tenga que ver con fucking suicidio, cabrón, es súper importante, este, pero yo te voy a decir algo, si me hubiesen puesto a mí, no cogían 12 mil views, cogían mucho menos, tú eres lindo, cabrón, te pones a ti, entonces, ese tipo así como, porque tú ves esos tipos, esos doctores, esos enfermeros, tú los ves bien bonitos, cabrón obviamente, vas a sacar un montón de views, el tema es importante. Yo sé que en el Senado también eso es como que bien zafado, porque ahora mismo tú tenías a Shepard, el pelito largo bien cabrón y todo el mundo decía, ay, yo amo a ese cabrón hasta que murió, spoiler alert, pero tú sabes, pero entiendan, en parte es como que me dio un montón de Pacho porque decía, ya lo gusta, un montón de gente, o sea, se está pautando y no necesariamente, ¿verdad? porque el video es súper educacional, me gustó como la hice, etcétera, la información es súper valiosa, pero no me había dado cuenta del poder que yo tengo en la red en cuestión de que muchas personas me conocen y también se llevan bien conmigo y como que me están apoyando, no necesariamente, ¿verdad? que tiene que ser algo de crossfit, sino fuera de crossfit, un tema súper profesional y bien importante ahora mismo en PR y en el mundo, la gente quiso darle share y aportó como que su granito, ¿verdad? Como que yo puedo dar la información, pero gracias a ti seguiste regándolo y o sea, un montón de gente taggeándome, taggeándome y yo como que, oh, wow, que yo estaba demasiado impresionado. Lo más brutal de todo eso es que, y yo creo que tú eso a lo mejor no lo sabes todavía, es que, es que tú y yo no sabemos a quién de verdad le llegó y quién de verdad tomó una decisión sobre eso. Y eso es un tema ahí como que además un viaje de cabrón, pero puede pasar que tú publiques esas cosas, cabrón, y le tocó, y le llegó a esa persona que tiene que llegarle. Tú no sabes. No, y la cosa es que teniendo eso en consideración, quién sabe, pues tenerlo un esto bien drástico, pero es la realidad del caso. Quién sabe si una persona ahora mismo cuando estaba viendo ese video tenía una sobra en la mano. Por eso te digo. Tiene un pensamiento. Por eso te digo. Y le llegó y dijo, esto no es ni casualidad, esto son cosas, señales que uno, porque a mí me gusta creer en el destino y estas cosas, si algo te pasa al frente es por algo. Y si te llegó ese video, es algo que te está incultando adentro, como que mira, no hay hasta el cosa. O mira, mencionar a tu pana, a tu mejor amigo, que a lo mejor ha tenido una situación bien difícil y está pensando, contemplando esto. Es que es bien importante, ¿verdad? Que la persona, y tenemos como que, por decir, la mala costumbre de minimizar. Y tu situación puede ser para ti lo peor del mundo y para mí puede ser una tontería. Y eso invalida mucho lo que tú estás sintiendo. Y ahí es que viene el tema del suicidio. Porque muchas personas quieren evitar hablar del suicidio porque es como que lo induce. Pero es que es todo lo contrario. Tú tienes que hablar de esto porque si tú lo hablas, tú lo evitas. Tú creas un tipo de herramienta para que estas personas busquen ayuda, busquen recursos, eviten estar en un sitio, ¿verdad? Solo cuando te sientas con estas cosas, ¿verdad? Como estos ánimos deprimidos, esta ansiedad, etcétera. Pero cuando tú estás tratando de contarme, mano, tuve un día bien pesado. Tenía que trabajar y no pude llevar al nene al cuido. Estaba peleando con mi esposa. Llegué bien tarde y vi un montón de tapón. Entonces es como que, ah, esas son cosas que pasan, olvídate de eso. Es como que pichea. Hacho, pero es que llevo como una semana así o llevo un mes así todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y tú se lo estás contando al pana y es cuestión como que mira, no, tranquilo, whatever. Pero llega un punto en que para ti la copa se colma. O sea, mientras más gotas le metas a la copa, va a llegar un punto que sale el bordel. Y es que viene, tú puedes empezar súper light. Pensamiento de muerte. Un ejemplo sería que es bien común que yo le escucho un montón de veces con mis pacientes y yo siempre se lo tiro así, straight. ¿Tú has tenido pensamientos de muerte? Ah, este, no. En otras palabras, si tú te acuestas a dormir ahora mismo, tú dices, ojalá y mañana no me levantes. Es un pensamiento que muchas personas dicen. Incluso ahora mismo yo estoy como que, ah, ojalá y me muera. Ah, yo quisiera estar muerto. Pero así las hacen en forma de chiste, pero deep down sigue estando ahí, presente. Los contemplaban que no necesariamente lo lleves a cabo, ¿entiendes? Y es porque hay mucho estrés. ¿Es común ese tipo de comentarios? Tú no tienes idea de cuál es común. ¡Wow! Pero, vamos a un viaje. Este, más en Puerto Rico que en Estados Unidos, Latinoamérica. Pues mira, lo que pasa es que según la estadística en Estados Unidos es un poco más común porque obviamente la población es más alta. Pero, no recuerdo muy bien de los años cuando yo chequeé, si no me acuerdo que era en 2018, 2020 más o menos que fue que se registró de nuevo. En PR, por área, hay mucho más suicidio que en otras áreas. Por ejemplo, incluso por diagnóstico y todo. En la metro está más contemplada la depresión y la ansiedad, pero también eso tiene que ver mucho por la carga laboral. Porque en la metro, ya tú sabes que hay mucho trabajo, el ajedrez de los tapones, muchas oficinas, los gobiernos, todo está ahí. Todo está aquí. Bueno, acá arriba, eso es donde tiene el sur. Y acá, pues un poco más difícil y ese diagnóstico es más contemplado y más sintomatología e incluso puede haber más suicidio. Entonces, en el sur es más o menos similar porque también es como una segunda metrópoli porque sería Ponce y todas las personas del área al lado, Yauco, Juana Díaz, pues trabajan en Ponce. Entonces, hay una más exigencia laboral. Uno de los sitios que menos incidencia puede tener el suicidio es el área de los bordes de los lados, que sería más bien oeste. Rincón para allá. Ya, Rincón para allá puede ser un poquito más disminuido pero no lo quita. Pero donde se ve que es más común el suicidio es en el centro del pueblo. Dentro de Puerto Rico, eso tiene que ver porque es menos recursos, es más difícil acceder a los recursos, es más baja la economía y las personas también como que, ¿verdad? Como que no tienen este tipo de knowledge, no tienen este conocimiento de buscar ayuda. Mira, si necesito ir a un psicólogo, por ejemplo, vivo en calle y bien metido para adentro. Sí, pues su nivel educacional probablemente sea menor. Exacto. No estoy diciendo que eso es así, pero puede ser menor. Exacto, no, y es la realidad del caso y muchas veces que estas personas, ¿verdad? Como uno dice que es de campito, pues no se extiende y a lo mejor su nivel económico es un poco más bajo, obviamente más difícil. También. Y en el de menos, o sea, es la realidad del caso. Incluso el mismo gobierno lo ha puesto así, o sea, hay gente que es pueblo que realmente muchas personas que hasta de María todavía no han podido ni arreglar su casa. Es verdad. Y estas personas ahora mismo de calle viven en el campo en una montaña. De calle para Caguas, ponle que sea 40 minutos y de Caguas a San Juan, 40 minutos más. Estamos hablando de dos horas. Imagínate tú viviendo en calle tienes que ir a un psicólogo o un psiquiatra y tienes que ir a reportarte o como que desahogarte, etcétera, pero tu viaje es dos horas. Entonces, tenemos otro factor que si no tienes este tipo de recursos económicos, la reforma no te la aplique. O si te la aplicas, pues no tienes que pagar para entonces la gasolina. Y si no tienes un carrito. Pero entonces, este viaje de ir para allá si te da hambre, tienes que bajar para comer. Estamos hablando básicamente cinco horas un día entero. Y ahora mismo muchos psiquiatras también en Puerto Rico están fully booked y es bien difícil sacar una cita. Y es un tema demasiado amplio. Sí, sí, definitivamente. Y lo más importante aquí es que, hermano, es bien común, pasa, al menos que tú crees, probablemente, tú hubo hospitalizado, tú hubiera una crisis, has tenido intentos y tú no lo sabes. O sea, en lo personal, yo he tenido momentos en que yo digo, yo me siento que me estoy orcando. La ansiedad, o sea, exacerbada, de que hay un montón de trabajo, estudio, digo, diablo, esto está bien, hijo de puta, esto está bien cabrón. Yo he tenido pacientes que me lo explican y me lo dicen, ah, tengo mucho trabajo y yo lo miro y literalmente le digo, está bien cabrón. Y yo mismo se sorprende como que, diablo, o sea, tú me acabas de decir que esto está bien cabrón. Y yo, es que está bien cabrón. Eso no es de menos. Y yo estoy acostumbrado a que las personas lo minimizan. Exacto. Y no, hay que trabajar con eso. Pero eso es bien común en el boricua. este, ahorita te conté de una situación mía personal con nuestro bebé y la mayoría de las personas me dicen, ay, yo tengo una prima que le paso eso. A todo el mundo en casa le pasa. A todo el mundo le pasa. Cabrón, eso no pasa a todo el mundo. Pasa mucho, pero no pasa todo el tiempo. Es como que, y hay unas cosas y sencillamente como tú hiciste conmigo ya antes, sí, está fuerte. O sea, tampoco es que uno está dando pena en la calle, ¿sabes? Claro. Pero como que uno debe ser un poquito más empático con las personas. Exacto. Cuando alguien cuenta algo, pues no minimizar. Lo más importante es la empatía porque ahora mismo tú me estás contando esto, simplemente me estoy desahogando. Porque yo tengo que decir, ah, eso le pasó a la vecina, mano, mira, en verdad, ya dos días estuvo bien. Y estuvo bien. Ah, gracias, un puñito y te vas. Exacto. No es por eso, es como que mira, literalmente te estoy contando algo porque me lo quiero sacar del pecho. Exacto. Lo mínimo que tú puedes decir, ah, hermano, es que está fuerte. No, hermano, está cabrón. Exacto. No es de menos. Ya. Este, tíalo, ahorita vamos a hablar de herramientas y cosas que sé que sé que debemos tener un montón de herramientas para, o sea, no tan solo porque yo no tengo que ser psicólogo o psiquiatra para ayudar a una persona con algún tipo de condición. No. Así que vamos a hablar un poquito de CrossFit y después volvemos a, cabrón, yo tengo como 14 mil preguntas para ti. Zumba. Así que de la parte de lo que tiene que ver con salud emocional, mental. Este, pero en CrossFit, ¿cómo llegas a CrossFit? Pues mira, yo empecé el CrossFit. ¿Siempre has sido de Ponce? ¿Tú eres de Ponce? Sí. Ok. Yo empecé el CrossFit más o menos como, esto, esto es bien largo, pero te voy a dar un timeline. Ok, ok. Lo que pasa es que yo empecé el CrossFit porque a mí siempre me ha gustado entrenar. A mí me gusta sentir que yo estoy entrenando para algo que yo siento que yo soy bueno. Ok. Pero esto viene a raíz de la niñez porque en la niñez pues mis papás son un poco más mayor. Me digo más mayor que me tuvieron como los cuarenta y pico, casi cincuenta. Ok. Entonces yo soy bebé de casa. Ok. Y yo reconozco pues que ellos trabajaban, ¿verdad? Ellos no estaban igual de metidos como otros papás en los deportes que los llevan a las prácticas y así yo. Yo siempre quería eso, pero si no pasa, no pasa. Pero entonces me di cuenta de que mira, este tipo de entrenamiento me gusta. yo quisiera meterme por mi propia cuenta y yo mismo exigirme. Muy bien. So, yo empecé el CrossFit a lo, como a, un poquito antes de María, 2017 por ahí. Yo empecé en una pista en Juanadía con uno de los muchachos que se llamaba Bertito, era de CrossFit Ponce y él iba con su propio, mini equipito, sus cositas básicas. Y a la pittita le dábamos, guayábamos, hacíamos de todo. A él me motivó y el que realmente el que me empezó fue mi hermano que él mismo está en Estados Unidos pero con él fue el que empecé todo. Ok. Luego de ahí conocí a Elvin. Tienen que saber quién es Elvin y el que está bien loco pero eso aparte. Elvin lo conocí porque también le metí a con Bertito y ahí empezó Blue Cage que es en Juanadía. Eso ya cerró. Pero Blue Cage estaba aquí yo y yo también era de CrossFit Ponce. So, yo conozco todo ese, todo ese curio de gente lo empecé a conocer y obviamente ellos son, ¿verdad? R.E. que les gusta entrenar bien duro y me gustó. O sea, me envolví bien cabrón en esa pendejada y le metí. Ok. Y lo que más me llevó de como que por suyo y como que darle bien duro a eso yo siempre he sentido que yo era bien acompleado porque era bien gordito pero ahí es que viene lo del timeline y te explico y es que de 12 a 14 años yo tuve cáncer. No me jodas tú. Yo tuve leucemia LL. ¿Qué qué? Leucemia. Eso es cáncer en la sangre. Cuando tú, cuando la cáncer, ¿verdad? En términos, el cáncer es cuando se reproduce un tipo de células anormalmente. Pues, mis células en la sangre estaban corriendo al garete. Me estaban básicamente comiendo por dentro y pues salió el diagnóstico de leucemia. ¿Qué pasa? Pasé por el quimio, me quedé igual de calvo que tú pero fue raspado. Este... Diablo. Yo pasé todo ese cambio físico, mental. Yo estaba bien gordo porque también las quimios te ponen esteroides. Tú te hinchas bien cabrón. Algo bien fuerte. Y yo quería algo como que empecé a entrenar, a correr, a jugar basque, guerrilla y eso fue como a los 15, 16 años que ya tenía un poquito más de funcionalidad completa y me gustó. Y después vi como que me gusta el gimnasio pero a la vez el gimnasio es bien aburrido. Como que es muy plain. Pero espérate, es que tú vas a las millas. Lo del cáncer, ¿eso se eliminó? Está, ahora mismo no estoy en remisión. Eso sería como más también tan ambulatorio pero ahora mismo tuve dos años en remisión que literal luego de la hospitalización que cogí quimio empecé a ir semanal, cogía quimio, después un mes, después seis meses y ahora estoy en un año. Todos los años yo voy a ir para San Juan con mi oncólogo me hace unas pruebitas y hasta cada hora gracias a Dios y a los doctores. ¿Pero eso no te resta de tu rendimiento? ¿Mi rendimiento? Pues mano, yo siempre he buscado información de eso y como que se vaquea. Dice que sí, dice que no. Sí, porque es que para mí que tiene que haber algo porque tiene que haber algo, tiene que haber, digo pienso yo, en tu sistema tiene que haber algo como que holding you down hasta cierto punto. Algo que yo pienso que también me pueda ayudar es que en el sistema. O no, espérate, o no, porque yo no sé tres carajos. Esa es mi opinión. No, no, bro. En los podcast de eso es tu opinión. Esa es mi opinión, exacto. Realmente, yo siempre he buscado porque vuelvo y digo, yo tampoco, yo me he metido en eso incluso me gusta mucho la psicología de salud en oncología y he buscado mucha información sobre eso, pero es como un sí y un no. Hay veces que sí, si tú estás en tratamiento, sí es un tipo de funcionalidad que literalmente es a tu rendimiento está por el piso. Ok. Pero entonces, hay otro lado que realmente tú puedes estar como un 99% healthy completamente. Ok, ok. Yo me siento 100% healthy. Hay una que otra cosa que obviamente yo me comparo pero eso no tiene nada que ver con lo del cáncer. no, no. Ya, eso es un lifestyle. Sí, sí, entiendo. Y lo más que a mí me ha ayudado es llevar a cabo un healthy lifestyle durante todo este tiempo. O sea, a mí me gusta comer fast food. Si comer fast food tiene que ser papi por un antojo cabrón y lo más que a mí me gusta es Popeye. Incluso yo, hasta con el viñolito pero eso pasa como una vez al año. sí, Esto no tomo que fresco, no tomo nada de eso pero eso no viene a raíz de que ah, quiero estar viéndolo en crossfit. Quiero tener un rendimiento más cabrón. Esto viene a raíz de que yo soy sobreviviente de cáncer y yo tengo que cuidarme. Yo estando en el hospital que yo estuve en San Juan de Children's Hospital conocí muchas personas, muchos niños o adolescentes que salían free cancer. No tenía nada de quimio, etcétera, todo iba bien pero conocí gente que seguían fumando a los 17, comían comida chatarra, no se cuidaban para nada y era como que... Sí, es como que cabrón tienes un second chance por decirlo de esta manera, pues trata de rendirle esta situación lo más que pueda de la mejor manera posible. Exactamente. ¿Me puedes decir brevemente cómo se te diagnostica y cómo lo tomaron tus papás? Pues mira, lo que se me hizo bien difícil es que cuando yo estaba tenía como 11, 12 años, esto empezó con un dolor en una pierna. O sea, literalmente que fue como por la cadera y cada día que pasaba me dolía más la pierna. O sea, llegué a un punto en que yo no podía, yo no sentía la pierna. Pero te caíste, te lastimaste como... No, esa es la pendeja. A fondo no le da... Fue random, fue random. Incluso yo me acuerdo que ese mismo weekend yo fui para la playa con mis tíos y me entrejaron en la arena y yo dije, mira, sabrá Dios, si yo saliéndome de la arena me jodí la pierna, súper random. Wow. Y poco a poco, literal, cada día que pasaba, mano, me dolía más la pierna. Llegó un punto en que yo tenía que ir a los sitios con muletas porque yo iba a los doctores y qué sé yo y decía, pero es que esto no es normal. Estuve casi tres semanas en San Lucas, en Ponce, en el hospital. Exámenes, pero no tuve siete llaves porque, mano, no se vean qué carajo era. Entonces, estoy hablando City Can, MRI, CBC todos los días, AM, PM, me hicieron hasta una endoscopía, me hicieron todo, todo, todo lo que tú te puedes imaginar. Una batería, exámenes ahí. Papi, no era cosa cabrona. Y no daban con lo que era. No daban con lo que era. Entonces, mi doctor para ese tiempo, que literal fue mi pediatra desde bebé, siempre estuvo pendiente, pendiente, o sea, como que la definición de doctor la tiene. Y lo digo porque ese tipo nunca se fue de mi lado. No es como estos doctores que te van cinco minutos en un hospital, estás bien, estás mejor, lo que estás yendo, vete. O sea, él iba fuera de su hora a chequearme, me explicaba, le explicaba a mis papás y era bien difícil y me acuerdo que una de las cosas que mi hermano me dijo ya cuando grande, me dijo como que, mano, este doctor está tan cabrón que él me puso todos los planes de A a la Z y la última era hacer el chequeo del cáncer y era porque no quería, quería descartar eso porque no quería asustar a mis papás. Wow. ¿Y cómo lo hacen? Pues me hacen un examen de la medula, ese que cogen una aguja bien hija de puta de grande. Sí, yo he visto eso en Gris Anatomy. Es que Natalia, te tengo que explicar, Natalia me cogió y me obligó a ver Gris Anatomy. Gris Anatomy está bien cabrón. ¿De verdad? Pero ahorita hablamos de eso. Y entonces yo vi eso de la medula, entonces es que te meten una aguja en la espina dorsal. Sí, para bien la espina dorsal. Fácil es, es más gordo que el Iceaber de Darth Vader. Sí, es más gordo que eso, sí. Pero ahora mismo tú vas para un CBC y tú sabes que el alfiler ni se ve el alfiler. Es así de huele, un poco más grande. Y te la ponen en la espina dorsal que es en el hueso y en el líquido del hueso ahí es que detectan si estás teniendo la célula cancerosa. Sí, que estoy leyendo unas cosas y aprendí que en el hueso hay dos, hay una que es como el rojo y como la amarilla. Y a la amarilla. Se supone que es la amarilla. La amarilla, que es la que tiene grasa. Ya. Ahí lo sacan. Esa es la que tienen que sacar. No, no, o sea, sacan líquido. Por eso, pero es esa la que están buscando. Ay, cabrón. La pendeja es. Y eso duele mucho. Cabrón, duele con codones. Y tú tienes que estar... No, 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 está anestesian, pero no general. Está anestesian para ser. Sí, pero no es local porque es como que está anestesia, tú sabes, cuando te anestesian local, literal, si te anestesian un dedo, pero tú sientes la mano dormida. Sí. Era como que semi-general porque yo estaba en un viaje cabrón. Ajá. Pero me hablaban y yo escuchaba y yo podía hablar para atrás. Oh. O sea, yo me acuerdo y todo que mi mamá estaba bien asustada porque yo empecé... Para esos tipos yo estaba jugando con 10 y yo estaba bien jugada con Mario. Oh. Mami me estaba diciendo que... Ah, tú estabas diciendo que tú estabas detrás de las tortugas, que estabas brincando. tuviste un viaje cabrón. ¿Cómo sabes que te duele? Cuando me dolió fue porque recuerdo y todo que cuando la ponen, tras que duele cuando te... Básicamente sientes que te jompen el hueso ahí, pero cuando te extraen el líquido... Vic, te lo juro por Dios que yo sentí que me estaban chupando el alma. No, cabrón. El líquido, o sea, yo sentí que era como que me estaban jalando una cosa bien cabrona y me lo hicieron tres veces. ¿Tres veces? La primera fue la más que me dolió, la segunda no la sentí, la tercera ya como que mentalmente pues yo dije, esto va a darle el pichada, vamos a darle. Pero, ¿verdad? Tenían que hacer el chequeo para saber cuánto estaban las células cancerosas en el cuerpo a ver si eran bajos los niveles. Pero la primera, no va a ver. Yo me acuerdo que yo me levanté como dos horas después y mi mamá todavía estaba llorando. Bendito. Me acuerdo completamente. Yo sabía, cabrón, y no es de menos, pero... Y eso me lleva a la segunda pregunta, ¿cómo tus papás lo tomaron? ¿Cuántos hijos son ustedes? Nosotros somos cuatro. Cuatro. Tú eres el menor, lo dijiste ya. Este... O sea, soy más o menos entremedio, pero en casa son dos. Ok. So, está mi otro hermano mayor, y el otro que está en Estados Unidos que fue de CrossFit. Y, pues, el que vive acá como tal, que es más que soy cercano, que tengo como 18 sobrinos gracias a él. De cuatro, no? Y... Pues, él fue el que básicamente me ayudó a mis papás en todo ese proceso. Porque él me llevaba 17 años. So, todo ese proceso lo llevaba a mí de la mano. Mi papá también estaba bien pendiente a eso. Mi papá era... Es militar. So, él tenía que viajar todos los días, salía de Salinas, iba para Ponce, de Ponce, subía a San Juan. Y ese hermano fue como que el que estuvo ahí la fuerza fue el que... Ya sea él, o sea, trabajé un montón de cosas y hasta sueldo hoy. O sea, nosotros nos queremos y nos amamos. A veces yo lo veo como fuera mi país. Sí, porque también la diferencia tiene que ver con eso. Y cómo los tomaron mis papás realmente eso fue... Yo no puedo, no tengo ni palabras para describir cómo ellos lo sintieron porque es que yo sé que a ellos se les cayó el mundo. Y toda mi familia. Incluso hasta mi tío se raspó la cabeza y todo por mí. Entonces se me cayó el pelo. Él llegó un día y ya, mira lo que hice. Se quitó la hoja y yo, mira qué cabrón. Tú me decís que estoy a punto de llorar, cabrón. Cosas bien fuertes, pero bueno, en verdad... Como tú dices, es un second chance y yo lo que puedo tomarlo es como que... Cosas que pasan, mano. Tomar eso y darlo para adelante. O sea, yo he tenido la... la gracia de que en el hospital, porque estoy trabajando también en el hospital, he trabajado con pacientes que tienen tumores. Van a pasar por quimio, están en el proceso. Hace poco tuve una que tuvo una mastectomía, le removieron un seno. Y una de las cosas, yo le digo el patient card y para yo entrar con ello, para que sea bien genuino, puede haber gente que van a decir que están en contra de eso, hacen algo personal y qué sé yo, pero a mí no me importa. O sea, ese es mi estilo de terapia y es como yo lo pongo porque a mí me gusta que tú sientas que esto es genuino. Y yo me pongo y yo como que mira, aunque usted no lo quiera, yo sí puedo sentir lo que usted pasó. Yo pasé por ese proceso a tal edad y es bien difícil. Obviamente, una mastectomía te quitarse, no es lo mismo, pero tú estás enfrentando en este proceso, mirarte en un espejo, no tengo algo aquí. Y ahí que viene también otras repercusiones psicológicas que tal, el senofantasma. Tú sientes que todavía está. Como las personas amputan una pierna, literalmente, ellos sienten que están moviendo los dedos y no tienen la pierna. Eso se llama la extremidad fantasma. ¿No sabías eso? Qué brutal. Y yo, ¿verdad? Yo me tiro esto como que para que se sienta más genuino y yo puedo como que concientizar que mira, no estás solo. Yo paso por este proceso porque a pesar de que no es un seno, cuando yo me caí, o sea, se me cayó todo el pelo, yo me miro en el espejo. Yo estaba bien gordo, bien ancho. No es gordo de que estás gordito. Es que papi, estás hinchado. Súper hinchado. una paga para la cabeza, todo era, tú no te pareces. Y yo mirándome en el espejo, incluso después de ese año, yo empecé la high y todos mis panas de jaderme quieren y me adoran y hasta el sol de hoy yo hablo con ellos, pero no es lo mismo porque tú te comparas, ¿entiendes? Te pueden decir como que van contigo en el camino, pero no saben lo que tú realmente estás sintiendo. Que ahí entra la inseguridad que me contaste al principio. Exactamente. Pero, es que cabrón, tengo mil temas aquí. Eso de los doctores empáticos o que usen experiencias personales para hablar con el paciente, eso yo creo que es de la serie nada más y tuyo. Porque no siempre uno ve eso. Claro. O sea, a veces uno va a los sitios y el doctor es como que automático, es automático. Pero, cabrón, te estoy hablando de la mayoría. ¿Cómo? O sea, tú que trabajas en un hospital, ¿cómo tú lo ves? ¿Es así como lo estoy escribiendo? Es bien automático. ¿Como el 90% de ustedes? Vamos a ponerle como un 80% para no crucificarlo. Un 80%. Y lo digo así porque no es cuestión de que ellos no sientan, ah, ellos están minimizando, etcétera, pero ellos también están automáticos y estamos hablando, o sea, fácil, 50 pacientes al día y llevas como 10 años. Y tienen sus propios problemas. Toda esa combinación de cosas. Llega un punto en que obviamente tú estás tan acostumbrado de que no te afecta igual. O sea, ahora mismo, un ejemplo, yo he tenido pacientes que los tengo a hospitalizar porque llevan intentos suicidas. La primera vez, embajado, yo estaba llorando básicamente. Yo decía, obviamente no con el paciente, pero yo también tengo que estar con una postura de que mira, te tengo que, no puedo, puedes sentir de que te estás derrumbando, pero tú eres la única herramienta seria y plena que este paciente necesita. Pero poco a poco no es que ya no me impacte igual. Pero puedo manejarlo un poco más rápido, un poco mejor, me siento más preparado. Entonces, muchas personas pueden considerar eso. Ah, ya tú no lo sientes igual. Y no es eso. Lo que pasa es que detrás de mí, ya, mira, yo he pasado esto un montón de veces. Sí. Ya yo sé cómo trabajarlo automáticamente. No significa que estoy minimizando. Al contrario, estoy más acostumbrado. Ya yo sé lo que voy a trabajar. So, los doctores cuando están en piso, he visto muchos doctores que también van, ah, buenos días, como que, ah, campeón, ¿cómo tú estás? Ah, me siento bien. Hacho, qué bueno. Mira, te estás viendo bien. Los niveles están mucho más altos. Los laboratorios están súper bien. Vamos a darte un día más para estar monitoreando cualquier cosita. Mañana te vas. Ah, pues está bien. Ya. No te está diciendo nada personal. Contra, estás yendo como que, mira, me estoy concentrando en ti. Me siento empático. Estoy abriendo una puerta. Estoy siendo como que más, más friendly. Ese approach yo lo he visto, pero también son como el 5%. Es como que, yo quiero saber tu vida, pero, por lo menos sea fuego. Claro. O sea, no me tienes que... Porque hay unos que literal van como que, ah, este, no sabes ni el nombre, ah, señor González, ah, mira, este, saliste bien en el laboratorio, tienes dudas, preguntas. Ah, mira, usted cuando me voy, pero no sé, cualquier cosa yo paso ahorita, y nunca pasan. Exacto. Entonces es como que, la realidad del caso es que tú sigues siendo un paciente, tú eres el que está pagando, ¿me entiendes? Literal. Puede ser plan médico, pero gracias a esto, tú tienes un dineral. Exacto. Mínimo, lo único que yo no necesito es que yo te escuche, incluso muchos pacientes se cohiben a preguntarle al doctor, mira, yo tengo muchas dudas, pero él va tan rápido que yo no sé ni qué preguntarle. Hay muchas veces que yo voy a los hospitales, o sea, a los cuartos, y ellos me preguntan a mí, y obviamente yo estoy trabajando psicología, pero también yo estoy, este, mi enfoque es psicología y la salud. O sea, yo sé muchos términos médicos, yo sé cómo esto te afecta, cómo esto te afecta, los laboratorios, yo sé leerlo, y todas las repercusiones que pueden estar trabajando, y yo me lo oriento, pero también le enfatizo, mira, yo te voy a enseñar, yo te voy a orientar sobre lo que yo conozco, pero yo no soy el médico, tú necesitas hablarle, yo sé que los médicos vienen a mi apuro, pero tienes que enfatizarle eso, porque hay que hacerlo. Sí, eso también es la responsabilidad del paciente. Exacto, y muchas veces también, uno se lo pregunta a la enfermera, y la enfermera no puede por la IPA, no se puede divulgar, aunque ya sepan. Aunque ya sepan, porque se supone que el último, verdad, como que, ahora mismo tú dices, ah, los laboratorios saben bien, tú eres enfermero, los laboratorios saben bien, tranquilos, y de momento a los cinco minutos el doctor dice, mira, en verdad tienes cáncer y mañana te vas a morir. El paciente se va a descompensar. Y disculpa, porque la enfermera no es que no lo hizo de una mala forma. Hay veces que sí la da información, pero se supone que el último call, lo tenga el doctor. Sí, no, definitivo, definitivo. Y es como que. Y es para cubrir su trabajo también, no van a meterse en eso. Exactamente. Bueno, vamos a terminar con CrossFit, que yo, lo malo mío, esto, que yo empiezo a hablar de una cosa, y salgo hablando de otra. El problema es que yo también. Pero entonces, ya me dijiste, como para los 15, 16, 17 años, ya salimos de la parte de la situación del cáncer, gracias a Dios. Entonces, estaba yendo cada un mes, cada seis meses, cada un año, y ahora estás cada un año, visitando a tu oncólogo. Pero entonces encontraste el CrossFit. Con esta gente allá en Juanadilla, y luego en Ponce, fuiste a White Lion. Conocí a Mario en Blue Cage, ellos fueron para allá a White Lion, que ellos fueron los head coaches, y ahí empecé a ir, yo tenía a mi coach, que es Mike, el de Guayama, el de Pecus, lo entrevistaste también. Ah, sí, de verdad, Mike. Como tres años, cuatro años. Mike fue coach tuyo, qué duro. Además de mi coach, realmente él es como mi hermano, es una de las personas más close que tengo de CrossFit, y después de Vir, el del último. Qué puerco es, si sabía que yo iba a hablar contigo, pero no me dijo nada. Él es medio cabrón. Es a fuego, Mike Correa, fue para que Mike Correa, una persona como bien, este, medio reservado. En cierto punto, en cierto punto. Sí, sí, porque tú hablas con él, y cabrón, no para hablar, pero. Reservado. No sé, a lo mejor conmigo. No, claro, pero es un tipo bien profesional, aparte de eso, él es súper profesional. Ahí se la tengo que dar. Sí. Es como todo. A pesar de eso, es medio charlatán, pero es con nosotros, en el ámbito del lesbian profesional. Es cierto. Pues estuve con él este, varios años, y en el último vir, el que fue la de 2022. Sí, año pasado. Ahí, pues venqué con Amaury y pasa a Usai. Genitido. Y ahí empecé con Usai y llevo, voy a cumplir casi un año ahora en Navidades con Amaury, pero llevo, yo conozco a Amaury hace un año. Y incluso fuimos hasta vecinos. Yo, de casualidad, me mudé a un complejo de apartamentos y él era vecino con Danilo y yo como que, ah, mira, qué casualidad. Y después de ahí, pues ni si mongamos, hermano, es que incluso en pandemia, nosotros nos traímos equipo y todo del box y entrenábamos en el parking. Qué bueno. Habían veces que él iba y yo decía, papi, yo en verdad, yo no puedo porque en pandemia yo también me quité porque, hello, estaba bien cabrón. Es que yo tengo, una de mis preguntas en cuanto a la del crossfit es que una persona me dijo que te preguntara por qué te quitaste. Pues mira, ¿cuánto tiempo te quitaste? Mano, no quiero decir que me quité. ¿Cuánto tiempo tomaste esa pausa? No, 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 pero te voy a explicar, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo seguí haciendo ejercicio pero la intensidad y la forma en que literalmente le bajé, mano, fue la pandemia. O sea, esto nosotros lo llamamos en psicología un trastorno de ajustes. Cuando los ajustes son bien como que desaproporcionados, tu vida completa cambia. Es decir, llegó la pandemia, ¿qué pasó con la pandemia? Tú no podías salir, no podías hacer nada, podías trabajar. Básicamente nadie pudo salir en Worldwide dos semanas. Después que poco a poco la gente empezó a hacer lo de la videollamada, lo del Zoom, University, todas estas pendejasas. Sí. Y cuando pasó lo de la pandemia, yo me llevo una remadora, una barra, un par de platos, todos los días entrenaba, pa, 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 duré como dos meses. Después de ahí, pues entrenaba como una vez a la semana. Entonces, para ese tiempo yo también yo estaba con mi expareja y nosotros pues no hacíamos nada, simplemente Belgrade's Anatomy, comer, y yo estaba bien joyado también con las cervezas artesanales. Papi, yo engardé como 40 libras. 40 libras. Yo terminé Virer de ese año 2019 porque pandemia fue, no, 20. Pandemia fue el 20. 2019 que fue de Virer y yo me sentía en mi peak. O sea, yo me sentía cabrón. Yo estaba pensando como 1.97. Y cuando pasó toda la pandemia y yo volví a CrossFit, yo estaba como en 2.50. Wow, cabrón. Papi, una cosa, o sea, yo corriéndome hasta el sueldo y todo el mago. Los burpees para mí son una mierda. ¿Cuánto te pesas ahora? Ahora mí me dio tiendo 12. Ojalá yo estuve tiendo 12. Y es gracias, una de las cosas es gracias a Bolita, la bestia. El duro. El Gabo Fit. Y la cosa es que después de eso, mano, hubieron un montón de transiciones de que yo quería empezar, me sentía bien mal porque no ejecutaba igual. Entonces, ahí es que yo venía con la comparación. Ya lo, me quité bien cabrón y estas son las consecuencias. O sea, estoy entrenando bien mierda, no ejecuto igual, no me sentía igual de Rx, por decirlo así, como para los tiempos de antes. O sea, yo he sabido que en un workout, yo me fui a los puños con Guillo. De verdad. O sea, yo me acuerdo de todo ese workout que era 50 calorías en la bicicleta y 30 kilos en York son unos 85. Y yo me acuerdo que yo vi los tiempos del HIIT antes y el más alto era Fadel. Y yo me acuerdo que él tenía como 6 y pico o algo así. Y yo dije, yo miré a Fadel y yo le dije, pues Fadel también yo lo conozco hace años porque también entrené en Ponce. Fadel José Velasque. Ah, Velasque. ¿Por qué tú le decimos Fadel? ¿Por qué? Preguntar, si en la entrevista le preguntar. Ok, lo voy a decir porque. Está bien, está bien. Pues, yo me acuerdo que yo lo vi y le dije, ah, hiciste tanto ayer, sí, a punto que te voy a partir. Pues, empecé a darle y yo estaba, yo creo que al lado de Guillo, pero yo conocía a Guillo ya. Y yo empecé a darle y yo le decía, se joder, voy a darle bien cabrón, a ver si me muero, ¿qué pasa? Ok. Empecé a darle, terminamos en la bike iguales, me bajo por los clean and jerks y cuando yo llevaba 20, el cabrón terminó, pero en el workout general yo quedé segundo. Wow. Y yo me sentía ahí, je puta, decía cabrón. Imagínate, imagínate. Me acabo de matar el conguillo. Exacto. Y lamentablemente hay que ser realista, Guillo ahora mismo es uno de los más duros en Puerto Rico. Sí, el cabrón yo creo que ha sido el número uno en los últimos años y todavía no, todavía sigue siendo el número uno. O sea, la gente no se la quiere dar pero hay que dársela. El bárbaro guto está duro. Y no es por ser mamón pero hay que dársela. No, no hay que dársela. Si fuéramos a establecerle un ranking sin mencionar a nadie, solamente el número uno, yo creo que sería él. Exactamente. Pero nada, eso es opinión. Y ve, cuando viene lo de la pandemia, hermano, me quité y ahora, bueno, no ahora, en verdad llevo un par de tiempo que le estoy metiendo bastante duro, incluso el verano pasado para ir para Daytona estuve como desde febrero a junio dándole dos veces al día. Casi todos los días, por la mañana a Carlos, por la noche le entrenaba crossfit normal y ahí pues cogí como que más pacing. ¿Qué competiste, qué categoría competiste en Daytona? Rx. ¿Cómo te fue? Yo pensé que me iba a ir mejor, pero con todo y eso, personalmente, me fue bien. Ok. Me refiero, quizás yo pensé que iba a estar un poco más alto en el ladder, pero en la forma en que yo le di, yo me sentí súper satisfecho. Como que yo comparaba como que decía, carajo, yo no podía hacer esto hace tiempo. O sea, me estoy diciendo que estoy volviendo. Y obviamente, ahora con el ajedra del internado y qué sé, se me ha hecho un poco más difícil. Eso es que hoy, eso me lleva a una cosa, me lleva a la otra. ¿Cómo uno estudia, hace un internado, o sea, como tú eres doctor, ¿verdad? Tú eres doctor y haces todo esto y también entrenas. Casi, casi full porque para mí es casi full. Para mí, real, es bien difícil. O sea, no estoy chisteando, es bien difícil porque ahora mismo una de las personas que sí está bien hasta la mano conmigo es Chiara. No sé si es quién es Chiara, Chiara Cordero, que ella ahora mismo es de Guardarropa, que fue la que compitió con Onix hace poco. Ah, sí, 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 sí. Pues ella está siendo internado conmigo, obvio, nosotros estamos en la misma universidad, pero está en el área de, ¿verdad? En otras áreas, en calle, etcétera. ¿Estoy dando lo mismo que tú? ¿Cómo? ¿Estoy dando lo mismo que tú? Coño, pues estaría bueno hablar con ella. ¿Qué hará? Ya está, apuntado. Y pues, Chiara y yo siempre hablamos de esto, incluso muchas de las veces que yo me desahogo, yo se lo menciono como que, hermano, me frustra que yo no estoy trabajando, no estoy entrenando igual, pero reconozco que es la carga. O sea, incluso el mismo Maori me lo dijo, mira, ya antes tienes que acostumbrar y acoplar a que antes entrenabas a M y PM o solamente PM, pero durante el día no hacías lo mismo. A mí me levanto todos los días, seis y media de la mañana, desayuno, poncho, de ocho a cinco, eso fue a la lata. Y cuando salgo, es que voy, me cambio, y entreno. Y yo tengo mi rutina de que, ahora mismo, si yo salgo del hospital y yo voy a casa a cambiarme, papi, yo no salgo. Porque el explotar es demasiado. exacto, exacto. Y yo llego bien cansado y ahora mismo yo estoy entrenando a fuerza de C4 y pre-workout. Anda, por carajo. O sea, casi todo el día y yo no era fan de eso. Yo sentía que eso era como que una dependencia sin C4 no puedo entrenar, pero es que ahora mismo no puedo. Pero el problema es que, vaya a un momento que tu cuerpo está ahí, ta, 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 ta. Y muchas veces que me doy cuenta que durmiendo me levanto. Antes yo dormía bien profundo, ahora me levanto dos veces a la noche. Sí, quizás hoy tú estás en un momento que estás llevando tu cuerpo al límite. Y vienen los achaques. Hay veces que, hace poco estaba haciendo el qualifier de boda y lo estamos haciendo como que en verdad para probarnos. Para participar. Y, o sea, te estoy hablando de que yo hago un workout del qualifier. Obviamente, mentalmente, tú le das mucho más. Tú te excedes. Yo no puedo, no me recupero. Wow. Y antes yo podía hacer tres workouts así de duro y podía recuperar. Y ahora mismo, hago uno o dos y siento que se me hace mucho más trabajo recuperar. Y obviamente, eso tiene que ver con la nutrición, el sueño. Y ahora mismo, la nutrición la estoy llevando súper bien. No estoy bebiendo. pero sí sé que el sueño es una cosa que me está limitando ahora mismo, pero probatarlo puede ser los pre-workouts. Pero sin pre-workout no entreno. Entonces, todo es como una cadena de dominos. Y es como que es una... Entre las preguntas que me hicieron, este, en verdad, tengo que volver a agradecer a las personas que siempre comentan en la cajita de preguntas. Porque en verdad me ha ayudado un montón para hacer los podcasts. ¿Cómo estás trabajando la parte emocional? Pues, hermano, ahora mismo... Esto es partiendo de la premisa, hermano mío, que tú eres pues atleta, yo diría full, y también eres, pues, trabajas, o sea, estudias full, porque estás 8 a 5, para mí es un trabajo. ¿Te pagan por eso? Sí. A ver, estás trabajando. Gracias a Dios. Trabajando. Entonces, este, partiendo de la premisa de que tú también tienes un conocimiento, pero también es como, es como verlo de dos puntos de vista diferentes. No sé si me estás entendiendo. Si esta persona que hace todo esto, no dijéramos que está estudiando psicología clínica, que tú estás estudiando. Sí. Este, imaginemos que esta persona estudie psicología clínica, y imaginemos que esta persona está pasando por algo que también estudie psicología clínica. ¿Cómo tú trabajas la parte emocional? Pues mira, yo empecé a ir a psicólogo, ser lo primero, o sea, porque, y lo traigo así de esa forma, porque tú puedes ser psicólogo, autólogo, whatever, tú también necesitas un tipo de tratamiento, so, nunca estás de más, ¿verdad? Comenzar un, ir a un psicólogo, ir a terapia. Empecé más bien en cuestión de lo emocional, porque yo sentía, hermano, en principio la ansiedad era demasiado agobiante. Yo sentí que yo no daba la talla. Ahora mismo, hasta el sol de hoy, que muchas personas en el internado me lo dicen, como que porque tú dudas de ti, pero hasta el sol de hoy, o sea, a veces que yo ni me creo que yo estoy internado, que es como que, yo puedo ser un charlatán, yo puedo vacilar con todo el mundo, etcétera, yo no soy el tipo más book smart, pero si yo sé trabajar, cuestiones, yo soy profesional, yo puedo ser irresponsable, yo, ahora mismo puedo estar el tipo con más calificaciones, y puedo estar yo al lado y aunque yo mismo sienta que no tengo estas calificaciones, yo voy a dar la talla con él y yo, nos vamos a matar. Si la entrevista tenemos que darle, la vamos a dar. Pero yo sé que por dentro, o sea, es una batalla interna y emocionalmente ahí viene lo que te estaba mencionando de que me comparo mucho con antes, veo ahora mismo cómo estoy entrenando versus antes, qué hago, me siento bien diferente, este, en cuestión de cómo llevo los días, porque es bien ajetreado, ahora mismo yo llego a casa, salgo de entrenar, a veces yo salgo a las nueve, ¿cuántas horas tengo para estar en mi casa? Dos, no, porque me acuesto dormir, o sea, te estoy andando, me baño, ¿cómo? Y ya yo estoy con, abostezando en la cama, me acuesto dormir, y el otro día lo mismo por cinco días, y hay veces que sábado y domingo tengo que estudiar, tengo que ir mucho papeleo, se le va a la acción y toda la cosa, y la forma en que más me ha ayudado es, primero, organizar, tener una agenda, y literal, aunque la agenda esté full de día, pero yo saber que tengo esto apuntado, ya sé que no estoy como que all over the place, porque eso está bien malo, tener un montón de cosas que hace él y está todo el over the place como que dios los puñetos, ¿dónde yo meto todo esto? Eso es cierto, porque al final uno no hace mucho. Exacto. Yo uso mucho Google Calendar. También. Y también uso mucho Google Keep. Ok. Y entonces, por ejemplo, cuando yo hablo contigo, pues yo uso Google Keep, y ahí yo tengo ya como, te da la opción de poner como hasta check marks. Ajá. Sí, 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 sí. No estoy diciendo por ti, estoy diciendo porque hay otra persona que quizás esté buscando como que algún tipo de organización bien modern proof. Sí, no, pero yo también hago eso porque en los mismos notes, cuando tú pones los dots, si tú los aprietas, se como que es como si ya tuviera terminado. Se completan. Exacto. Y eso es bien importante porque si la persona, eso es un estudio, si tú ves que se completó, te da satisfacción. Te da satisfacción y tú dices, pues déjame moverme a completar más objetivos. Claro. Y la cosa que lo más que yo trabajo y lo más que yo le puedo recomendar a las personas que van esto y la persona que preguntó eso, a mí me gusta trabajar mucho pensamiento versus evidencia. Mi pensamiento es, me siento adrenado, no voy a dar la talla, voy a flaquear en todas las cosas, no voy a entrenar, me siento bien cansado, estoy bien agobiado, son muchas cosas y no es minimizando pero siguen siendo pensamientos. Entonces la evidencia está, llevo tres meses internado pero llevo tres meses entrenando casi todos los días. Todos los días estoy cansado pero sigo yendo a CrossFit. A pesar de que no me siento igual que antes que es un pensamiento, mi evidencia está de que poco a poco lo estoy haciendo y poco a poco estoy llevando a cabo algo que me trae satisfacción. Todas las cosas que yo he logrado veo que ya están completadas, o sea, ahí está la evidencia de que yo todavía puedo hacerlo. Porque todo lo que está pasando es como que lo peor que nosotros tenemos en la mente y es que nos trabaja todos los días, todos los días y siempre pensamos en cosas negativas como que, tú no vas a dar esto. Pero cuando tú vas buscando evidencia de que todas las cosas que tú has hecho hay un fracatán de cosas. Exacto. Un ejemplo que yo tuve hace poco con un paciente, nosotros estábamos trabajando ansiedad ante ejecución. Eso es, tú tienes este tipo de miedo de que por más bueno que tú estés ejecutando, siempre te cohibe. O sea, síndrome del impostor. ¿Cómo? Síndrome del impostor. No, eso puede ser como más, nosotros estábamos, por lo menos en ese caso, nosotros estábamos trabajando más como ansiedad social. Ok. Porque era que a la vez que él ejecutaba, pues todo el mundo como que quizás iba a hablar mal de él. Tenía este pensamiento de que todo el mundo lo iba a vacilar, no quería hablar con una persona porque sentía mucho miedo. Ok. Pero entonces, traímos esto, pensamiento versus evidencia. Él es un atleta ahora mismo de soccer, si no me equivoco. Ok. Y le dice, ok, al mes, ¿cuántas veces tú entrenas? Pues, hermano, entreno casi todos los días, pero redondéalo a 30. Ok. De esas 30 prácticas, de esas 30 prácticas, ¿cuántas veces tú has sentido que has entrenado mal? Ah, como 25. Ok. ¿Y cuántas veces el coach te ha dicho, ah, vas bien? 26. ¿Entiendes? Exacto, exacto. Entonces, como que ahí viene el pensamiento versus la evidencia. Lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que necesitas un poquito de refuerzo, un poquito de elogio, nunca estás de más. Ahora mismo en el box, tú puedes ser beginner, che, porque son los más básicos, tú puedes ser el tipo más bacalao en el mundo, en tu mente. Y yo como quiera te voy a tratar como si tú fueras un RX. A las mismas nenas de Sousa y las beginners, yo siempre las apoyo. Una de las muchachas ayer mismo estábamos practicando, ellos van para Black Ops y como que para darle ese extra push, ellos van a scale. Pues yo cogí a una de las muchachas que es Jocelyn, creo que la han mencionado un par de veces aquí, especialmente Gustavo. Le dije, mira, vamos a hacer esto en equipo, pero es para darle un push a ellos. Ellos van a scale. Y yo, mira, yo puedo decir que yo soy rey, pero no me importa. Si vamos a darle beginner, hacemos beginner. Yo lo que quiero es motivarte. Y eso también, he visto gente que le ha llenado la satisfacción que dicen contra. guayer con un Rx y no quiere decir que yo soy el Rx más duro, pero tú sabes que estás guayando con un nivel más alto que tú a lo mejor tú pensaste que nunca vas a llegar. Eso te ayuda un montón y emocionalmente te ayuda porque estás viendo como el vídeo la evidencia de tus frutos que se están cosechando. Porque el mismo Guillo, Guillo puede ser el tipo, hay veces que el tipo está arrogante, hay veces que el tipo está bien loco, a veces dice un montón de comentarios, etcétera, pero Guillo es una de las personas que más humilde es. O sea, ahora mismo Guillo va al box, él es un charlatán y si tú quieres entrenar y a veces te preguntas ¿qué vas a hacer? Puedes hacer single unders y push up. Ah, vamos a hacerlo y él compite contigo, pero lo hace más para pujarte. Muy bien. Porque vamos, le haces fun, es todo, porque eso es lo que es parte del crossfit y es parte de lo que uno necesita, es apoyo. Y es claro que emocionalmente tú te sientes solo muchas veces, a veces tú entrenas solo. Yo siempre he entrenado solo, pero poco a poco hablo de esto. Hay veces que yo llego con los airpods y todo el mundo sabe que si yo llego con los airpods nadie me hable. No me hable, porque yo voy a ir focus o estoy molesto o estoy bien drenado, pero no quiero hablar. Exacto. El crossfit te ha ayudado mucho. ¿Cómo? ¿Te ha ayudado el crossfit? Sí. En cuestión de lo que estás estudiando. El ejercicio literalmente ahora mismo es una de las herramientas más útiles que las personas pueden hacer. Neurológicamente, tú haces ejercicio y lo que hace tu cerebro es que bota dopamina y neurofrefrina. Y eso es una de las hormonas que nosotros decimos el happy hormone. Obviamente, cuando tú haces ejercicio, te sientes más feliz. Pero la realidad del caso es que lo que estás bajando son las hormonas de estrés. Por eso es que aunque tú vayas 40 minutos al gimnasio después de trabajar, siempre te vas a sentir bien. O al revés, si vas por la mañana y luego vas a trabajar, te sientes mejor porque tienes menos estrés. Vas como más relax. ¿Entiendes? Lo que pasa es que muchas personas dicen que yo voy a hacer crossfit o yo voy a entrenar porque me quiero ver bonito. Pero la realidad del caso es que tú tienes que hacer ejercicio porque es una herramienta a largo plazo. Te ayuda un montón. O sea, hay estudios que literalmente esto lo que hace es que disminuye los síntomas de Alzheimer, depresión, de ansiedad. Porque no necesariamente yo voy a hacer ejercicio para sentirme bien y ser feliz. pero hay muchas veces que eso te ayuda en la concentración y en la memoria, estar mucho más aware de las cosas, estar focused porque ahora mismo tú vas a hacer un 21-15-9 de Fran. Tú sabes que tú vas a contar 21-21, 15-15-9-9 y después de los pulos vas para los trotters. Tú tienes un esquema y estás analizando todo y eso te ayuda porque el cerebro lo que necesita es estimulación y no necesariamente el de Helios pero es que tú estás mucho más aware de las cosas. A mí me ayudó mucho crossfit incluso en matemáticas. Cómo subir los pesos y bajarlos. Si yo subo una barra de 45 le meto estos platos es tanto y soy mucho más rápido. Es cierto. Y es como que son cosas que la gente no se da cuenta pero a la larga si tú lo traes en una mesa crossfit y el ejercicio te ayudan en todo. Pero entonces otra de las preguntas que me hicieron fue como que hay mitos y realidades sobre cuánto mejora no crossfit sino que el entrenar o hacer ejercicio con la parte emocional la salud mental pero hay hasta un punto en la gráfica donde sí te ayuda porque hay un momento que ya son deficiencias hormonales o situaciones ya casi yo digo físicas ¿verdad? Pero internas. Claro. Que por más crossfit que tú hagas no va a haber ningún fruto. Claro. Es bien delicado también decir que solo eso te va a llevar osos. Espérate. Es bien... El tema es un poquito delicado el decir que solo hacer ejercicio te va a ayudar a tu manejar tus emociones. No. No. Definitivamente que no porque vamos como tú mismo dices si ahora hay una deficiencia de hormona puedes hacer todo lo que tú quieras pero si tú no vas a un doctor tú no sabes. Ahora una de las cosas que sí te puede ayudar que tú puedes hacer el ejercicio y dices contra me está bien jaro que llevo dos meses me siento exactamente igual o no estoy bajando de peso. Entonces tú vas poco a poco descartando no estoy bajando de peso puede ser la comida pero es que la comida la mejor es. Estoy comiendo tres service de greens dos días este le bajé a la cafeína estoy tomando este mucho más agua exacto y sigue exactamente igual entonces pues vamos a descartar hacemos un vamos a poner un doctor y hacemos un cvc ah qué casualidad saliste con hipertiroidismo o hipotiroidismo entonces eso es ya un término médico pero cuando tú tienes este tipo de condición las hormonas de la tiroides pues están haciendo un efecto en tu cuerpo que puede ser o rebajas bien rápido o subes de peso bien rápido pero eso no tiene nada que ver con el ejercicio pero gracias al ejercicio tú te diste cuenta todo siempre va de la mano porque ahora mismo tú vas a una gomera tú le cambias la goma al carro pero entonces hay otro problema que puede ser el motor entonces tú vas a un mecánico exacto pero no todos los mecánicos bregan con el aire entonces tú tienes que ir a otro mecánico que brega con el aire ves es como que seguir descantando y buscar todas las opciones que tú tengas verdad para vivir un lifestyle mucho mejor ya te ayuda emocionalmente y una de las cosas que siempre me ayudó y yo es lo que estoy trabajando es buscarle las opciones a los pacientes intentate esto sí intentate esto sí intentate esto no pues vamos a intentar esta que te está conviviendo lo que tú estás diciendo es que sigamos que hagamos ejercicio y vamos descartando cosas condiciones dentro de nosotros mismos claro y incluso hay muchas personas que están bien obesas y vamos a empezar a hacer el ejercicio contra hay que ser bien realistas mira yo reconozco incluso hay mucha gente que le mete presión a las personas obesas ah metete a crossfit papi la realidad del caso es que muchas personas que son obesas no pueden aguantar ese empuje porque se pueden lastimar las rodillas los tobillos cierto o sea excederse lo que van a hacer es que le va a dar un vértigo y se van a desmayar eso tampoco es para eso y a la vez que tú pasas eso esta persona va a coger un montón de vergüenza ansiedad la próxima vez que yo vaya me va a pasar lo mismo no voy a volver y es como que se empeora el caso se empeora el caso entonces ahí es lo que viene mira quiero empezar a hacer el ejercicio pero yo reconozco que puedo estar un poco más de sobrepeso pues déjamelo a un doctor a chequear y el doctor te va a decir mira puedes empezar pero tiene que ser bien básico yo conozco gente que empezó literalmente bien obeso y lo que hacían era en vez de wallboards cogían medboards y se sentaban en la caja paraba sentaba paraba los puchos ansían encima de la caja eso no es minimizar haciendo trabajo pero es super skilled o sea es una forma en que una variación para ti y es como todo pero ahí es que viene también el refuerzo de los demás que es un refuerzo negativo muchas personas que ah métete la grafía a tal cosa hazlo conmigo la realidad del caso es que te puede joder te puede joder exacto y eso no lo queremos exacto queremos ayudar pero no estamos haciendo de manera correcta exactamente este cuando hablamos de psicología y hablamos de emociones usualmente los hombres nosotros traemos una psicóloga este y ese episodio no ha salido todavía sale este lunes cuando este episodio salga y ese episodio salió ella se llama Jessica Rivera y hace OPEX y hablamos de varios de estos temas este y hablamos de que usualmente los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales ¿estás de acuerdo con esa aseveración? no es es bastante general bastante general sí 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 no pero yo sí eso es un tema que todo el mundo menciona ok incluso se parece que dicen que los hombres no lloran que sí este es lo otro pero ¿estás de acuerdo con que es bastante real bastante general? sí es bastante real pero también yo pienso que es como que más es como un estigma también pero a lo que te quiero llevar es que yo quiero ver cómo tú llegaste a esto de lo que estás estudiando ok ok cuando cuando se hacen ese tipo de de aseveraciones como que ¿por qué lo emocional? lo que pasa es que en cuestión de racional ¿qué puede ser que a lo mejor yo lo pueda ver de una forma un poco más concreta o decirle como que mira antes de llorar o antes de brincar las conclusiones vamos a descartar esto y yo sé que hay muchas veces que las personas se dejan llevar más por la emoción este y se dejan llevar por otras cosas que pueden ser factores este por ejemplo las mujeres sienten más por decirlo así este muchas veces que dicen que las mujeres sienten más y es porque es el machismo o sea no sienten más sentimos todos igual los hombres literalmente no simplemente no quieren sentir claro pero si tú te das cuenta en las incidencias de suicidio el más que suicida es el hombre y eso es un factor y eso es porque los hombres son más agresivos las mujeres son más emocionales y muchas veces que las mujeres se intentan suicidar por pastillas este o unas conductas que a lo mejor no llevan a cabo la acción completa que sería atentar contra tu vida exacto pero el hombre es más agresivo se da un gatillazo pa exactamente un tiro en la cabeza guía sin cinturón a 140 y se estaría contra un postre entonces hay cosas que por ejemplo una mujer se mete 300 pastillas pero cabe la posibilidad de que tú vayas al hospital y te hagas un lavado de estómago terminas tu chabadita pero sobreviviste y los hombres son más racionales en cuestiones y son mucho más agresivos y por eso es que hay incidencia pero también eso es contradictorio porque hay muchas veces que los hombres no hablan de eso y no quieren aceptar la realidad de que necesitamos ayuda y eso nunca está de más cierto y la psicología nunca está de más aunque tú seas hombre incluso ahora mismo en mi clase en mi grupo de interno si me acuerdo somos como 35 o sea máximo somos como 4 hombres o 5 todos los demás son nenas a eso me lleva a preguntas ¿por qué tú decidiste estudiar eso? yo decidí estudiar esto porque una de las cosas tiene que ver con lo del cáncer yo vi una película que se llama 50-50 búscala hay un cabrón y el muchacho estaba pasando por un proceso de cáncer y él va a un psicólogo oncológico y yo coño yo nunca había escuchado eso y me gustó bien cabrón porque a mí siempre me gusta la psicología y a mí me encanta la medicina ¿por qué no estudié medicina? porque ahí es que viene la desconfianza de mí y los complejos porque yo sentí que tras que no podía hacerlo de medicina sentí que no no confiaba en mi en mi proceso también sentía un miedo de que ya lo yo bregar con sangre y un hueso siento como va a ser un 8 que yo puedo buscar que me pueda ayudar a hacer las dos cosas y yo me envolví con psicología de salud y era más como que también bajarle el estigma de que contra hay muchas veces que me he dado cuenta que lo hice al principio por intentarlo pero me he dado cuenta que sí ha funcionado y es que al tuver un psicólogo ha bajado un montón de barreras en las personas los pacientes incluso es mucho más fácil hablar con las personas los hombres cuando entran a la sesión ellos entran con una barrera hay veces que ellos entran y quieren hacerse dueño de la oficina como que a mí me obligaron a venir para acá y es como que mira yo estoy aquí como que yo puedo entender que yo soy hombre yo reconozco el machismo yo reconozco la vergüenza que tú puedas sentir pero este espacio lo único que quiero es que tú vayas a trabajar lo que tú lo que tú creas que necesitas ¿por qué tú crees que te obligaron? ah porque estaban viendo este estoy bien agresivo en casa ¿por qué estás agresivo? ah es que me molesta un par de cosas del trabajo y llego bien agobiado y porque llega bien agobiado tienen mucho estrés eres gerente o algo ah que me subieron de puesto y es demasiada carga entonces esta barrera de ser agresivo porque nosotros vuelvo y digo los hombres lamentablemente siempre hemos sido así explosivos agresivos y en vez de llorar lo que hacemos somos irritables peleamos salimos con cosas peleamos en casa y ahí poco a poco tú te vas dando cuenta de que contra este psicólogo siendo hombre y tú también siendo hombre que vienes con esta problemática me siento más cómodo porque el mismo machismo puede decir ah estoy yendo a una psicóloga tú nunca vas a entender porque eres mujer y yo lo que quiero es trabajar eso pero a las mujeres no les pasa cuando están con psicólogos hombres pues fíjate he tenido experiencias de que sí de que a veces se han sentido incómodas pero yo también abiertamente se lo digo yo les traigo mira yo reconozco que ha pasado que se yo este es un trauma pues es un trauma de una violación una en casa un trauma así que es tedioso bien tedioso yo se lo traigo a la mesa mira yo no tengo ningún problema si tú te sientes incómoda por favor déjamelo saber porque yo lo más que necesito es ayudarte yo lo que quiero es ayudarte yo no tengo ningún problema con referirte es todo y así mismo inculcarle a las personas que si tú no te sientes cómoda que sea con una figura masculina femenina yo he tenido gente panas que han ido a un psicólogo y no les gusta yo he cambiado tres veces de psicólogo y ahora mismo me llevo con uno y he sido bien adherente con este porque yo siento que hay click es que eso pasa en algún momento de mi vida que yo nunca lo hablo en los podcasts pero yo estaba en otro en un matrimonio y entonces se participó de unas sesiones esta tipa a mí nunca me gustó porque del saque o sea yo sé que yo tengo mil cosas malas todo el mundo tiene mil cosas malas pero el saque yo sentía que había como un bias juicio juicio ya este y entonces ahí yo sentía esa parte y decía pero esto es dos contra uno entonces este no veo donde es que estará ok tú llegaste aquí y tú llegaste acá o sea yo pensé que eso es lo que estábamos buscando eso pasa mucho y yo no duré nada o sea en eso eso no duró nada entonces pues más adelante en mi vida yo me me desencanté de la psicología no quise saber de nadie ah yo puedo como todo hombre entonces un momento dado con mi antes de yo renunciar y dedicarme a esto este Natalia me dice mire tengo este pana que si quieres hablar con él par de cosas pues dale tipo de psicólogo nítido a fuego a chulo llevamos superpilados tú somos calvos el tipo le gusta correr hablamos de crossfit excelente ya o sea que hicimos el click que lo que tú a toda esta historia para lo que tú dijiste es normal que tú que cualquier persona haga ese movimiento de uno para otro y cambiar de una cosa que otra porque tienes que buscar ese click también claro incluso es como que para que tú te sientas como imagínate tú yo era un psicólogo obligado te sientes incómodo es como que te estás beneficiando nada porque estás pagando lo que estás perdiendo ¿entiendes? y han habido muchas veces que he tenido y he escuchado de otras personas no necesariamente donde yo estoy rodando pero que han tenido experiencias como tú dices ay estaba viendo una psicóloga de esta tipa no me gustó porque yo sentía era terapia de pareja pero ella va a favor de la mujer y uno se sentía también como que mira siento que me estás echando toda la culpa a mí y no necesariamente es que tampoco te vas a salvar de cara tú no tienes culpa de nada vamos puede ser que yo tenía el 99% de la culpa claro yo puedo entender que quizás eso sí pero es la forma en que tú lo pongas pero yo creo que exacto podemos manejar el caso y era evidente de yo sentarme que no era así claro y yo dije no y no oye volví a decir han habido casos que yo sé que si viene por ejemplo esta persona ah mi novia hace esto 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 me tiene un molesto que si otro lo primero que le digo es válido lo que estás sintiendo claro válido pero he evaluado como con esta actitud como ella también se siente es como que no te estoy dando la razón te estoy validando que te sientas man pero no te estoy dando la razón por la que tú te veas estar haciendo esto ah cuando yo estoy enojado le meto puños a la pared es válido que te sientas enojado pero en vez de darle puños a la pared porque tú crees hacemos otra cosa ves y esto engancha mucho a los pacientes como que contra no me está regañando me está diciendo que es normal que yo me sienta que está bien que yo me sienta mal si pero que actúe de una manera diferente exacto que mi acción sea diferente exactamente tengo como 14 mil preguntas estamos bien ¿verdad? ¿estás bien? yo no tengo apuro puedes sumar lo que tú quieras pero bueno lo de Chris Anatomy últimamente me está matando mucho eso es que los interns están en esos regueros así tú eres intern ahora los interns son como que las personas que se están preparando ya ustedes ya ustedes estudiaron para doctor son doctores nosotros tuvimos por lo menos acá el programa de doctorado como corre se suma que se ha un estimado de 4 o 6 años ahora mismo yo estoy en mi quinto que es internado que es el último son 4 años teóricos más prácticas o sea tú coges 2 días clases 3 días prácticas ok 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 así es práctica básicamente lo mismo que yo estoy haciendo ahora pero es one to one con supervisor ok ok no quita que ahora mismo yo estoy con mi supervisor pero antes yo lo que hacía era veía 3 casos ese mismo día supervisaba todos los casos mira tienes que trabajar esto 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 o yo o me supervisan en vivo ah yo vi esto esto etcétera ahora cuando yo paso todo eso obviamente pasamos comprensivos que es exámenes teóricos pasamos este los exámenes que son con pacientes ficticios pero one to one o sea literalmente tú las entrevistas y si tú pasas todo eso pues ahí es que cuando termina el último cuarto año ahí es que viene con los requisitos de internado obviamente necesitas cumplir con un montón de horas evaluaciones un fracaso o sea para mí ese mes de solicitar internado fue una mierda fue horrible y ahora en internado pues no significa no estar con supervisor yo tengo mi supervisor claro y en mi mano derecha siempre yo todo lo hago consultándolo con él y se lo menciono a los pacientes también mira yo soy internado este yo soy interno estoy en este nivel de académico no obstante tengo un supervisor yo aún no soy doctor y esto va bajo la ley de él bajo la licencia de él yo estoy trabajando pero todo lo que diga aquí muchas cosas las voy a consultar muchas cosas no porque yo tengo mi expertise o sea pero ya tú tienes los estudios de doctor pero no eres doctor exactamente yo todavía no tengo la rival de la licencia lo único que me falta es ahora mismo terminar internado defender mi tesis que eso es otro tema que no quiero hablar horrible no te preocupes y después ahí pues cuando coges la rival ya soy doctor completamente y entonces esas cosas que uno ve en la serie de que los internos son un berenjenal allí competencias entre uno y otro todas esas cosas se ven tal cual ahora mismo en verdad en mi grupo de amistades muchos o sea somos varios y yo soy bien llevado pero o sea todo me fluye y me resbala ok yo intento llevarme bien con todo el mundo y si te caigas mal pues mira en verdad más me va a sorprender que te caigas mal porque es que en verdad yo fluyo bien cabrón no te pongo una barrera pero eso se ve o sea ah este por a veces yo he visto hasta peleas por café ah yo hice el café hoy como que ah pues mañana voy a hacer café y hacer café y lo haces mejor y cuando tú escuchas ah me gustó más el café de este papi la otra se pone a pelear en serio y son cosas así que te dice esas cosas se ven de verdad y entonces están los interns y están los doctores o están todo el mundo mezclados no estamos todos mezclados o sea que pero tú si sabes quién es quién exacto obviamente son menos los doctores son menos ahora mismo en la clínica son varios pero ellos están en residencia que es psiquiatría y los doctores mayormente que están en la clínica los están trabajando como que supervisión son super revisores pero son menos que los 30 y pico sí sí son menos son menos ahora mismo como practicantes inventistas como 20 internos corriendo o sea en un día son como 15 y los doctores en total son como yo creo que no pasan de 10 ¿y qué hacen? le asignan a cada doctor un par de internos exactamente o sea que tú estás con como 2 o 3 más no yo estoy con o sea yo estoy con un doctor pero él ahora mismo tiene muchos practicantes si no me equivoco son más que yo y otro interno más con él pero practicantes tiene como 10 pero los practicantes van por encima de los internos no van por debajo de los internos nosotros somos el último el último level después doctor ¿y los practicantes que los ponen a hacer a buscar el sabano? él no practicantes básicamente ven pacientes también ellos hacen exactamente la misma función de nosotros pero muchas de las movidas tienes que consultarlas con los supervisores ¿no con ustedes? a veces lo hacen también en el hospital nosotros siempre estamos bien abiertos porque los practicantes nos consultan mucho de los casos y nosotros llevamos mano a mano hay veces que nosotros los invitamos para que ellos vean las consultas de nosotros muy bien nosotros siempre estamos bien dispuestos como que a enseñarles he visto casos de los internos que le ponen una barrera de que ah este voy a ver tal paciente puede estar pero no puede hablar no puede hacer nada literalmente ni respire wow yo yo reconozco eso y yo lo respeto pero a mí me gusta si yo veo que tú tienes un cierto nivel de competencia y tú te sientes cómodo y obviamente dependiendo del paciente no te voy a poner un paciente de un alto rango de que un si una situación bien crítica bien crítica y tú vas a hablar no pero si he visto he tenido la experiencia de que le pongo a los practicantes de añadirle algo como que que te parece esto como que quieres añadirle algo para que te sientas bien como que para que el paciente se sienta más cómodo y a veces añade a veces no todo está bien que se yo porque también te intimide pero me gusta abrir la puerta como que mira a pesar de que tú eres practicante y estás escuchando tú vas a trabajar para esto o sea yo quiero que tú también seas parte del proceso y tú te sientas que eres parte del proceso porque hay veces que ellos están parte del proceso pero le dan el codo como que ah yo estoy aquí pues para nada para escucharte o sea que ese nivel como tipo jerárquico se siente claro claro y a mí me gusta no es romper la barrera pero yo te puedo llevar de la mano y en confianza si tú tienes dudas yo estoy aquí para servirte yo pasé por eso y yo sé lo tedioso que es parece que estos otros internos que a lo mejor están haciendo eso a lo mejor se la hicieron bien difícil y probablemente ellos están haciendo lo mismo con los practicantes exacto porque hay veces que dicen como que ah a mí me lo hicieron pues entonces para qué yo lo voy a hacer al contrario a mí me ha pasado la situación nada a mí nunca me dejaron compartir pero entonces yo quiero hacer algo que no hicieron conmigo claro claro yo quiero ayudar si no definitivo son medios cabrones exactamente pero este tengo como como que te hacen mis preguntas Jan pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tipo relámpago ajá vamos a contestarlas de una manera lo más corta posible sí ya ok dentro de como se pueda ya hablamos de que eres un estudiante de psicología clínica que estuviste fuera del café por un tiempo cómo te va con los estudios y siendo atleta full time eso ya lo hablamos también este me la memoriza este hablamos del ejercicio como sustituto de tratamientos de salud mitos y realidades pues hablamos del intercambio que tuvimos la salud mental esta pregunta pues puede ser obvia pero a lo mejor para algunas personas no es obvia cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra este tú trabajas también o hay un ala del hospital que es de psiquiatría sí nosotros trabajamos incluso ya estamos en hospitales psiquiátricos trabajando en una de mis rotaciones de práctica y la realidad del caso es que el psiquiatra es médico ellos saben en medicina tiene una especialidad en salud mental pero ellos son los que prescriben medicamentos nosotros no podemos hacer eso esa es la única diferencia esa es una de las de las diferencias más marcadas literalmente pero ya te escuchan igual te dan consejos igual pues mira sabes que olvídate del relámpago no 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 lo que pasa es que ahorita empezamos hablando sobre las pastillas ajá entonces yo tengo como una como una este por ejemplo si me doy de cabeza ajá yo soy bien malo para tomarme una panadol si yo quiero salir de algo por ejemplo yo nosotros tuvimos aquí casi un virus en estos días pues yo me metí todo lo que yo pude para poder hacer las tres podcasts que yo tuve en los últimos tres días que tú eres el último para estar lo mejor posible para infectar a la gente este y pero si es un día normal por ejemplo yo hice un movimiento hice ejercicio estoy un poquito sore yo no me tomo una panadol ni a jodía yo quiero que mi cuerpo este trabaje con la situación claro porque tú sabes ya lo que tiene claro pero entonces cuando tú me dices no pues para para enfocarnos esto si me meto una pastilla como esta situación de que me voy a volver adicto adicto o dependiente o dependiente vamos a ser dependiente mejor esta pastilla entonces la cuestión es que yo no me enfoque vamos a tomar la pastilla no la cuestión es que como yo como porque trabajarlo por medio de medicamentos pues mira lo que pasa es verdad teniendo en consideración lo que hablamos ahorita si ya yo ya yo he tenido varios intentos ya yo he puesto todo en práctica mira esto me funciona esto me funciona esto me funciona pero yo reconozco que esta parte esta parte en particular es mucho más tediosa y necesito un poquito de extra ayuda ahí es que yo lo acudo ahora es como todos los medicamentos vienen en diferentes dosis claro no significa obviamente mientras más alta más asistencia necesite y puede ser también un poco más difícil en que tu cuerpo lo abote pero uno va poco a poco tanteando y es como que el last resort me meto una adera por ejemplo si pero dijiste que el psiquiatra cuando te pregunté si te hacía como este tipo de cuestionamiento pues entonces ellos te quieren medicar lo que pasa es mira yo he tenido la situación en cuestión de que hay muchos psiquiatras que dicen que no que saben hay muchos psiquiatras que dicen como que mira realmente yo pienso que no necesita medicación ok solamente lo voy a recomendar para tratamiento psicológico y eso se hace porque hay personas que literalmente han tenido dos pacientes diferentes en cuestión de que esta persona quiere medicarse porque dice que lo más fácil ahora mismo es medicar que se la aderente a una terapia psicológica pero también he tenido pacientes que me han dicho yo no quiero medicarme yo necesito esto porque yo odio los medicamentos yo no quiero depender de eso exacto entonces ahí es que viene de la mano yo lo que hago es incluso en la clínica se hace mucho que primero pasa un proceso de una evaluación completa ok y el psicólogo va primero a evaluar al paciente como tú cuál es tu deficiencia cuál es tu problemática cómo están tus síntomas ahora mismo si están bien elevados etcétera y ahí se hace eso en un referido si es por orden de que sirva como quiera ver la psiquiatra el psiquiatra puede tener en consideración de que mira probablemente este paciente no necesite medicamentos o se descarta vamos a quitar el tratamiento psiquiátrico virás para psicología y te quedás ahí ok pero ha habido muchas situaciones en cuestión de que si los psiquiatras básicamente automáticos ven un reporte esta es la que hay porque están viniendo ah me siento depresivo ansioso yo todos los días no quiero comer no estoy durmiendo ok tienes depresión mayor esto es lo que te vamos a dar toma dos clonopins cuando te vas a dormir y ya vete vay ¿entiendes? y eso se supone que no sea así obviamente lamentablemente esta es la realidad del caso es como también y abriendo un poco más el campo todos los demás doctores son iguales que yo siempre lo he criticado es como que tú vas a un doctor si es automático el doctor está gordito y fuma en el break y cuando te ve además de decirte que deberías comer vegetales ya te receta una pastilla como uno dice la moral en calzoncillo si cabrón entonces yo personalmente no me gusta eso porque yo mismo me siento como que ya lo man el señor me estás diciendo esto por eso te digo pero tú también tienes que evidenciarle que tú lo estás trabajando por ejemplo tuve una paciente hace poco que yo le dije mira como que que bueno que estás teniendo tratamiento que se yo todo lo que estamos haciendo mira lo que es mejor ahora que se yo incluso yo quiero que tú sientas que esto es para ayudarte y yo también he ido a psicólogo porque los psicólogos también necesitan tratamiento y ella al principio hizo como que yablo tú vas a psicólogo no pero eso y después dijo como que contra que bueno porque ya veo porque es como que las personas sea como sea por más profesionalmente que tú estés adecuado también necesita ayuda o sea en otras palabras yo también me estoy cuidando si pero eso es como si dijéramos que un chef no va a comer en otro restaurante exactamente o decir que un coach no tiene su coach exactamente o sea el doctor no tiene a alguien claro y Jessica también nos dijo eso mismo ella también tiene su psicólogo y también tiene su psiquiatra este así que eso es muy importante claro es súper importante ¿por qué tú no estudiaste psiquiatría? porque psiquiatría tú tienes que pasar por medicina y tienes que ver lo que te mencionas exacto este pero quién sabe el otro día me mencionaron lo mismo y me dijeron oye quién sabe si usted hace un minor en medicina después yo dije mira a mí me gusta estudiar y dicen quién sabe quién sabe desde años lo hago lo puedes retomar ok super no sé si esta pregunta ya la tocamos este lo que queda son como 5 preguntas ya por si acaso estás bien estás a gusto vamos a relax me gusta qué bueno qué bueno conéctense suscríbanse denle like comenten si le gusta su peinado si le gusta mi peinado este pero los likes son muy importantes me dieron me di cuenta hace poco después de 70 y pico episodios ya está así que pero llegamos amén cómo uno sabe cuándo es necesario buscar la ayuda de un profesional esa pregunta bueno pues debería uno saber pero cómo uno lo sabe tú te vas dando cuenta cómo van pasando los días y tú mismo dices yo no me siento igual este de 6 horas que dormía 8 horas que dormía que se supone que son 8 horas maybe 9 7 depende estoy durmiendo 4 me estoy levantando a cada rato y cuando me levanto no puedo seguir durmiendo me pongo a pensar se me va la concentración empiezo a llorar por cualquier cosa estoy más irritable estoy más suspicada este tengo mucha ansiedad todos los días estoy así normal aquí hablando contigo y de repente me pongo a pensar y me da un ataque de pánico o me da un ataque de ansiedad que no es lo mismo si eso lo mola Laura y cuando me dan estos ataques es como que antes esto no me pasaba entonces tú dices como que tengo que hacer algo porque yo no quiero estar trabajando y de repente me dejo un patatú exacto pues ahí es que tú dices ok pues déjame a un psicólogo o algo porque obviamente estos ánimos y estos sintomatólogos se tratan con psicología pues tú puedes ir a un doctor y puedes decir mira a lo mejor es algo cardíaco hay muchas veces que han ido a un doctor ¿verdad? emergencia que nosotros trabajamos también en emergencia es como que ah mira vine por esto sentí mucha presión en el pecho etcétera te hacen un EKG y dices mira tú estás negativo pero como estás teniendo varios episodios vamos a hacerte un referido por una psicología y ahí es que vamos a trabajar nosotros y ahí es que viene lo de psicología de salud como algo físico te está trabajando con lo mental y con lo mental no sabía que eso pasaba o sea tú acabas de decir que una persona puede ir por una cosa física y le pueden referir algo mental dame dos ejemplos un ejemplo un ataque de pánico ahora mismo el ataque de pánico lo más que uno se siente es como que sensaciones de ahogo siente que el corazón una taquicardia está en cien siente que literalmente tú sientes que te vas a morir por eso la persona no sabe que es ataque de pánico lo que está diciendo es taquicardia exacto ¿por qué? porque lo primero que tú sientes físico es sudor y taquicardia y cuando tú sientes la taquicardia puede ser un heart failure puede ser un ataque al corazón pero tú vas a emergencia y cuando yo estás en el todo yo sé como que mira es como que realmente ahora mismo tu presión está bien la azúcar está bien el caje todo está súper bien ¿qué pasó? hubo un detonante mira pues realmente es que tuve una noticia y me pasó tal cosa ah pues mira esto que te pasó físico es de esperarse pero el detonante fue psicológico o sea tú tienes que ir o a terapia vamos a hacerte una pasión psicológica pero ¿cuán común es este tipo de emergencia? ¿esto pasa? y otra emergencia así común que sea más o menos que te refieras a un psicólogo ¿cuál sería? otra otra puede ser hipotiroidismo la persona se siente depresiva puede estar no está durmiendo porque ahora mismo las hormonas están revueltas en el cuerpo entonces yo voy a un doctor y lo que me está deteniendo es como que mira saliste positivo a hipotiroidismo tienes esta sintomatología estás depresiva estás llorosa etcétera con estos medicamentos se puede trabajar pero entonces tú también necesitas es bien importante que vayas a terapia psicológica porque cuando te den estos bajones tú sientes que tienes depresión pero realmente no puede ser depresión probablemente es a consecuencia de esta condición médica y puede ser hasta al revés yo he tenido pacientes que han ido donde a mí ha hecho doctor me siento bien deprimida estoy ansiosa lloro todos los días he pensado hasta morir porque no sé qué me está pasando y yo ok pues vamos a buscar los factores ¿qué te está pasando? ¿qué está pasando en tu diario? ¿qué estás haciendo? pues mira ahora mismo no sé solo sé que estoy bien cansada me levanto por los días ahogada me duele mucho la garganta ok de caso de ahí historial en la familia de tiroides pues mira sí mami incluso mi abuela también tú te has chequeado pues mira nunca me he chequeado pues mira vamos a hacer algo vamos a intentar esto vas con un médico te vas a hacer un chequeo y de casualidad el 99% de las veces sale positivo o sea que puede ser al revés exactamente interesantísimo no sabía eso chécate si esa cámara está grabando está grabando está grabando está bien dale ok 1.27 si se jodió todo mira este las personas me preguntan esta fue la persona que envió como 7 preguntas así que gracias en verdad dice ¿qué puede esperar de mi primera visita a un psicólogo y yo le añadí y a un psiquiatra pues ¿cómo difieren esas dos primeras visitas? ok a mí me gusta yo esto es personal la forma en que yo la forma en que yo lo trabajo en las primeras visitas eh primero explico los cuatro criterios los cinco que son mira todo lo que pasa aquí se queda aquí no obstante tengo que mencionarlo tengo que ocultar a una autoridad o algo si tú te quieres matar quieres matar a alguien quieres hacer daño a una propiedad o por lo menos de un tribunal ok estas son las cosas que son criterios de que todo lo demás que tú me digas se va a quedar aquí ok pero lo primero yo voy a evaluar voy a escutar toda la información que yo necesito para saber qué te está pasando ok porque ahora mismo hay muchas predisposiciones que pueden ser genéticas ahí viene la historia del familiar es súper importante la primera cita básicamente es indagar la información pero poco a poco yo voy llevándome y llamándote a ti el paciente como que mira tú me dices tal cosa si ahí mismo te hago una pregunta con esto mismo que me abriste te hago otra pregunta no es como un mamotreto de que mira te voy a hacer unas preguntas contéstame lo que tú sabes esto es como el podcast esto 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 es como el podcast me gusta llevarlo incluso a los pacientes les gusta porque es mucho más llorador porque he visto practicante que antes al principio me pasaba porque todo es obviamente con un script exacto y lo hace automático y los pacientes se aburren es como que yo en serio pues esto viene por eso tú me daba el papel y lo contestaba yo sentado ahí al frente exactamente y ahí pues obviamente la primera empieza a ver eso pero yo lo que hago es además de la información te explico mira yo lo que estoy viendo es esto yo digo mira una hipótesis o mira esta es mi impresión hasta el momento ok puede estar cumpliendo con un tránsito de depresión mayor o ansiedad generalizada porque la ansiedad generalizada tienes que tener dos o más criterios en cuestión de ansiedad que varias cosas te den ansiedad ok vamos a trabajar esto con esta herramienta te doy una herramienta para que trabajes incluso te doy un papel a la próxima cita quiero que me llenes esto y cuando tú lo traigas lo evaluamos a ver que estamos mejorando tú vas te desahoga te entiendo te valido te di más o menos lo que yo estoy viendo y te ausculto historial familiar etcétera porque es bien importante y también te doy una herramienta como que no quiero que te vayas con la mano vacía así va a ser la primera visita del psicólogo y la del psiquiatra se supone y la del psiquiatra la del psiquiatra posiblemente depende si ya tú tienes tratamiento psicológico ellos se dejan llevar por eso ahora si es inicial completo de que tú mira tú brincaste eso vamos para psiquiatra pues ellos básicamente te hacen la misma el mismo historial pero también más médico y te hacen unos cheques porque obviamente no te vamos a dar una pastilla y de casualidad tú parezcas de algo y tú no lo sabes y te da un patatú son pastillas todos tienen reacciones diferentes en el cuerpo exacto y mayormente ¿verdad? puede que sí que saigas positivo a una impresión diagnóstica mira tienes tanto pues te vamos a dar este tipo de medicamentos pero lo que casi siempre pasa y eso es advertencia completa de que siempre hay que mencionarlo hay muchas pastillas que pueden tener un efecto adverso y todas las pastillas van a tener algo diferente en tu cuerpo es decir no sé si tú te has fijado en los en los anuncios cuando dan medicamentos psiquiátricos y dicen todos los efectos secundarios te vas a dar depresión vas a llorar todos los días te vas a matar vas a estar psicótico sangrado vas a sentir vértigo te vas a caer de un paracaídas y hay que explicarle eso porque la realidad del caso es que es un tratamiento que es bien fuerte y en tu cuerpo probablemente vas a sentir hasta peor de lo que llegaste pero a lo que tú nivelas el cuerpo la mejoría es de 0 al 100 pero entonces los pacientes el problema es que cuando le tienen este tipo de sintomatología diablo pero los medicamentos me están haciendo peor le dan miedo para de tomárselo y lo más cabrón es que cuando tú paras de tomárselo te pone hasta peor y es como que lo importante es que es la consistencia y el psiquiatra obviamente va de la mano y te va a decir mira vamos a intentar con esta dosis si hay algo una emergencia una repercusión lo que vamos a trabajar es que poco a poco vamos a disminuir la cantidad y a largo plazo ver si de verdad te está funcionando si no te está funcionando le quitamos porque también he visto pacientes de que empiezan un tratamiento lo suben y poco a poco van bajando que ese otro mito que te he añadido una pregunta muchas personas dicen que ah si tú empiezas un tratamiento psiquiofármaco tú toda la vida vas a depender de eso y eso es un mito hay muchos muchos diagnósticos que sí pero hay unos que no hay unos que literalmente suben y poco a poco van disminuyendo hasta que completen un disto mira es como una remisión cierto tiempo vamos a hacer una evaluación si es con terapia psicológica porque ellos te evalúan y monitorean los síntomas como vas bajando porque tú puedes estar aquí arriba pero después baja después sube y lo importante es dejarte como estable y enseñarle a los pacientes tú mismo identifica esto por ejemplo un paciente con ataque de ansiedad ah este ya yo sé que si yo voy a tal sitio me da ansiedad me da taquicardia esto es lo que va a presentar ok esto es normal esto es algo que he trabajado voy a manejarlo como me dijo el doctor entonces ahí poco a poco se están viendo de que este es el tratamiento que es más eficaz que son las herramientas que estábamos hablando exactamente este ok es que me hicieron dos preguntas pero las voy a hacer en una alternativa para manejo de ansiedad depresión y estrés en el día a día pues mira para el día a día hay que ser las mismas si son las mismas pues tú dirás bueno te voy a decir todas pero para que caigan puede ser meditar y meditar no necesariamente es que puedes hacerlo en la forma que te lo voy a decir yo lo he hecho pero no necesariamente es que vas a coger una alfombra te vas a acostar en el piso con una almohadita en las nalgas y te vas a poner en pose china y eso hay gente que le gusta pero no necesariamente eso tú puedes meditar ahora mismo llegar a un trabajo y lo he hecho varias veces cuando tengo mucho estrés o mucha ansiedad tú llegar al trabajo 10 minutos antes te sientas apagado el radio literalmente lo único que hace es que cierra los ojos y lo que hace es deep breathing entonces lo que nosotros le hacemos es la técnica de inhalar profundo porque no te puedo decir un segundo a veces que decimos segundo pero porque hay muchas veces que no puedes respirar así inhalar profundo aguantas varios segundos y lo botas lo haces eso por un lazo de 5 segundos de 5 minutos y en esos 5 minutos lo que tú tienes que pensar es literalmente nada tú pensar ok estoy respirando me estoy calmando todo lo que yo voy a enfrentar va a estar bien esto es un día normal todo otro día ahora mismo no existe ansiedad en estos 5 minutos no existen problemas no existe nada y hay evidencia que lo que hace es que la oxigenación pues fluye mucho mejor en el cerebro y las hormonas de estrés bajan simplemente con respirar por eso hay muchas personas que incluso cuando purifican el aire te sientes hasta más contento porque llega más oxígeno en el cerebro ok y eso ayuda mucho en tu diario además de meditar puede ser reflexionar en cuestión del journaling el journaling tuvo un boom ahora en pandemia por lo de tiktok y eso hay mucha gente que hace lo de journaling incluso es una herramienta súper buena y hay journals que tienen un script dicen ah porque yo estoy agradecido hoy cuál es mi meta de hoy cuál es la comparación de ayer versus hoy y eso es lo mismo que te mencioné ahorita que es pensamiento versus evidencia ahí estás plasmando todo lo que estás pensando y la evidencia está de que contra si ayer yo me sentía así hoy me estoy sintiendo mejor ahí está la evidencia de que mira poco a poco las cosas mejoran y viceversa si veo que escribí algo que está un poquito más feíto que lo de ayer pues debería entonces moverme a buscar ayuda porque exacto como que contra llevo una semana escribiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo hay algo mal aquí entonces déjame buscar ayuda porque obviamente sea como sea estamos en el 2023 es un tabú la psicología es un tabú y la gente todavía dice que los psicólogos no funcionan he escuchado en mi hospital doctores que llevan muchos años que lo mencionan y mira yo no puedo yo no puedo irme a encontrar eso porque es que es la realidad del caso pero si tú me preguntas o yo escucho algo que está un poquito fuera de proporción yo brindo orientación rápido porque esta es la realidad del caso sea como sea la psicología no hay forma de cogerla de chiste porque mucha gente se está matando y la incidencia cada vez sube en Estados Unidos cuántos masacres de tiroteo han tenido estos jóvenes y si tú tú buscas el backstory de todo eso estas personas han sufrido bullying hay historial de salud mental en la familia bien crónico y estas personas no tienen ayuda y ellos van uno que hace que no ofrecer mucho que fue uno más que me impresionó que se puso weapon en la frente vestido de color duty que yo dije él lo está cogiendo chiste o sea él tiene ahora mismo probablemente una desrealización que él está percibiendo que todo alrededor de embuste y él va por ahí entonces cuando pasan estas cosas muchas personas lo estigmatizan y dicen como que ah es un loco ah es un loco más este ah eso tiene problemas como que la sociedad está bien jodida al contrario lo que pasa es que hay que también a pesar de que hace cosas malas porque es un acto que es un bien moral que es un acto que están matando a una persona niño etcétera ante todo eso hay una condición de salud mental ¿entiendes? que hay que tratar hay que tratar por más feo que sea el caso ante todo eso y muchas personas yo he tenido hasta peleas con esto que me han refutado como que dicen como que ah pero como tú vas a estar a favor de esto de que hagan esto yo no es que esté a favor pasa es que antes de todo eso hay un tratamiento de salud mental que tú no estás llevando a cabo y estas personas no tienen un contacto con la realidad y esto es lo que está provocando este tipo de conducta agresividad matanza etcétera o los mismos matones si una persona ¿verdad? que es de la calle como uno dice tienes un factor cultural llevas años ahí ¿cómo tú me vas a pelear a la mía? decirle como que ah él sabía lo que no era matar tú te criaste en eso él no sabe lo que está bien o que está mal en su juicio esto es normal antes de eso tú necesitas evaluar por eso es que nosotros estamos aquí y es un proceso bien largo porque obviamente nosotros ¿verdad? no estermatican que nosotros trabajamos más que depresión y ansiedad nosotros trabajamos con Alzheimer demencia personas con sustancias esquizofrenia bipolares TPL ADHD autismo un fracatán de condiciones bueno Bolita me dijo hasta con trastornos de nutrición trastornos de nutrición que a mí eso me impresionó muchísimo biforia de género nosotros trabajamos hasta con Nea del sueño ah también Nea del sueño exacto nosotros trabajamos también porque no solamente no es que nosotros vamos a darte el diagnóstico pero mira estás teniendo esto 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 y yo sé que el REM está probablemente bien desconchuflado por decirlo así y nosotros hacemos una evaluación mira necesitas ayala de tal doctor para que te hagan este tipo de exámenes pero tú necesitas saber eso y yo digo ahora mismo no es que la psicología se basa suicidio depresión ansiedad y ataques de pánico es un fracatán de cosas lo que pasa es que el más común es eso yo la sociedad lamentablemente por default es eso y hay que tratarlo pero ahí si te sigo contando no paro no no tranquilo tranquilo mira tengo dos preguntas más y después hablaste de de las personas que toman estas decisiones de matar y no sé qué rayos pero que cuando tú buscas ese background tiene que ver con quizás su crianza un montón de cosas como esa experiencia de la niñez influye en la salud mental en la adultez tiene que ver un montón porque como uno dice todo sale de casa todo sale de casa si estas personas viven en un ambiente que es tóxico por decirlo así ok no me gusta decir tóxico porque algo es una palabra bien general de nosotros pero un ambiente así que es más tóxico más difícil este papá y mamá se drogaban y yo estaba presente yo he tenido yo he tenido adultos que me dicen ah yo me empecé a inyectar a los 12 años te dice a los 12 años wow será que inyectarte a los 12 años era una cerveza a los 14 yo me sentía el más rebelde del mundo yo también y ahí es que tú vienes back story como que esta persona lleva saliendo de la cárcel cuatro veces pero es que desde chamaquito nunca supo lo que estaba bien nunca supo incluso muchos pacientes tienen introspección y dicen mano yo quiero salir de esto pero es que yo nunca he sabido cómo nunca me enseñaron yo único que he estado en pública y todos los panos míos de la pública han sido estos hoy he estado en colegio y todo mi ambiente de colegio han sido en estos factores mis papás me abandonaron este nunca tuve este tipo de atención y los padres ausentes en un niño involucran un montón o sea es algo súper 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 drástico de que un padre ausente cambia completamente la crianza de un niño sea como sea tú puedes criar obviamente el niño como sea en cuestión de que va a ser perfecto va a ser bueno y qué sé yo pero el niño siempre se va a comparar y va a decir yo voy a otra familia y está papá y mami o yo voy a otra familia y está mamá y mamá papá y papá como que sigue entiendo dos personas aunque ese niño tenga todo este ah esto fue eso no sorry perdón que aunque ese niño tenga todo este él siempre él dentro dentro de sí mismo él va a realizar apérate aquí falta algo aquí falta algo ok no lo había visto de esa manera no lo había visto no lo había visto de esa manera porque yo sé que eran mamás crían hijos solas o que hay papás que crían hijos solos pero no lo había pensado desde el punto de vista de que no necesariamente aunque tú le hayas dado todo y él tenga todo siempre dentro de él va a salir la inquietud de que incluso que como que cuando yo trabajo mucho con niños también sí y he trabajado esto de que he visto el cambio drástico de que un niño sea bien rebelde bien irritable agresivo sustancia desde chiquito pero sustancia bien mínima cigarrillo cosas así pero siguen siendo sustancia y cuando tú traes una figura paterna que puede ser un novio nuevo de mamá el cambio completamente es diferente de que literal él me dice como que contra me llevo tan bien con mi padrastro que me siento mucho mejor y toda esta conducta ha desaparecido y es por eso y vuelvo y digo es minimizando o sea hay mamás excelentes y trabajan y hacen todo igual que los papás y le dan todo pero el niño también necesita como un extra push ahora si para quitarle esto obviamente nosotros también trabajamos en la psicología en terapia que los niños también tienen que ver que mira a pesar de que yo reconozco que estas deficiencias puede sentirse que fue ausencia de papá o de mamá no obstante tú sigues teniendo una familia aunque esté compuesta de dos personas y este núcleo es lo que te está ayudando a ti a hacer funcionar te está ayudando en toda tu vida y está dando como que el máximo y tú también tienes que concientizar concientializarle eso porque muchos niños no lo entienden como que a pesar de que mami está aquí todos los días yo no siento lo mismo pero es a llevarlo a ellos como que mira puede ser de esa forma en que tú lo estás sintiendo pero sigues teniendo una familia y esto aunque sea de dos ahora mismo es lo más que tú necesites incluso yo se lo pongo hasta bien drástico hay niños que no tienen ni papá y ellos como que contra hermano es verdad exacto y poco a poco tú los vas llevando del camino como que mira a pesar de que sí puede estar un padre o ciente y estar llevando esto estas conductas como la crianza afecta tu función adultez poco a poco uno tiene también el manejo y la introspección de que contra tengo este tipo de herramientas y me ha funcionado lo que pasa es que me estoy enfocando en otra cosa y así mismo como el mismo ejemplo que te mencioné ahorita del deporte yo empecé como que por el deporte porque yo sé que mis papás pues no me llevaban a esto yo podía tener dos opciones o nunca hacer deporte porque nunca me criaron en ese ambiente o por mi propia cuenta hacerlo entonces eso influye mucho ah en casa yo nunca fui saludable hay muchos papás que tú mismo me dijiste como que mira yo intento yo intento darle mi dosis de de veggies a los nenes etcétera y funciona pero hay gente que no y a la larga de chamaquito lo único que tú comes en mcdonald cuando eres adolescente te compras en mcdonald tú solo y cuando eres adulto te quedaste siempre ahí se le creían se fluye completamente este a principio del podcast hablamos hicimos la pregunta que por casualidad es la última este no sabía que iba a quedar así pero cuando vemos una persona con alguna situación emocional y yo no soy psicólogo ni psiquiatra como que como nosotros podemos darle la mano escuchando realmente escuchando simplemente y no es decir no le como que hacho no es escucharle y contestarle eso pasa o nada tranquilo es una bobería porque estás minimizando estás invalidando lo que estás sintiendo es escucharle es decir mira puedes decir la simple frase yo no puedo sentir lo que tú estás sintiendo pero estoy seguro que está bien cabrón porque hay muchas personas que tú le dices ah yo sé lo que se siente pero realmente tú de verdad sabes lo que se siente ahora mismo ah este un caso bien fuerte una mamá tuvo un aborto natural pero ya los ocho meses eso tuvo que parirlo diante tú yo como hombre yo psicólogo ahora mismo ver la internet psicóloga y decirle yo sé lo que se siente yo cara de pancake ¿entiendes? no vale de nada ese comentario yo dije como que mira yo no puedo decir cómo se siente pero yo puedo ponerme un zapato y eso tiene que estar logible tiene que ser algo bien traumante y obviamente le brindo toda la herramienta que yo puedo y la escucho y la valido ahora mismo tu sentimiento de desesperanza no voy a tener otro hijo todos los hijos que yo voy a tener se van a morir porque eso es consecuencia es válido que lo estés sintiendo entonces poco a poco ir llevándolo de la mano no sé cómo yo puedo ayudar a una persona en el box he tenido situaciones donde una persona literalmente donde da un ataque de pánico y me sacan aparte y todo es como que yo mismo me asusto y como que qué jaro y como que estoy teniendo esto como que no mira se exasen más no pueden respirar y como que mírame 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 escúchame escúchame respira tranquila respira ahora mírame y haz lo mismo que yo respiramos y literal poco a poco va cayendo y como que no me voy muy a fondo porque tampoco es como que mira no quiero que repita eso no quiero que tenga un episodio nuevo sino como que tranquila estamos aquí si quieres termina de entrenar recogas y vete tranquila necesitas más ayuda necesitas que te acompañe es todo simplemente escuchar y ser genuino y empático yo estoy también para ayudarte porque ahora mismo una persona va a una competencia que se lee lo de ansiedad por ejecución la persona va a la competencia y tú lo ves como que bien retraído en la esquina está calentando solo y tú lo ves como arrogante pero hermano tú puedes darle como que la mano y que se probablemente por dentro él está cagadísimo está embajado él no sabe ni qué hacer lo mejor es su primera competencia reequi y todo el mundo le da el codo al contrario es como que mira hermano esto va a pasarla bien a pesar de yo sirve en competitivo a mí me encanta competir pero es más bien por el funny por el joder a mí me gusta ir con los muchachos y es como ah chocabrón te partí ah chocabrón te gané en este work nosotros hacemos apuestas a veces apostamos 5 pesos café nosotros mismos nos mandamos a chocabrón te gané y me mandan 5 pesos de café cosas así pero nosotros mismos dándonos un extra push y puede ser que otra persona trabajó un montón para irle reequi y cuando está ahí en la competencia ah le fue bien más en el workout tú no puedes ir los negros como decirle ah papi tranquilo si eso va a ir en otro workout claro tú puedes decir pero también decirle como que mira que tú crees que fallaste ah chocabrón en verdad no es lo mío bro mira en verdad la próxima yo creo que puedo ir un poquito más lento en esto poder mejorar esto papi pero tranquilo como mira hay más workout y está aquí mano es tu primer RX tranquilo no tienes por qué sentir así es válido que tengas miedo pero bro llegaste ¿entiendes? es muchas veces que la gente se ahoga y dice como que diablo tengo mucha ansiedad por llegar a la cima y cuando estás en la cima te haces otro 8 es como que no o sea mira todo lo que caminaste estás aquí ahora es contemplar que estás aquí ¿qué vamos a hacer estando aquí? me ubico más trabajo más me tranquilizo pero también es escuchar y saber que esa persona está pasando porque tú puedes ver el video ahora mismo tú chocas con alguien y ese choque nada más la explotó y te empieza a pelear y hacer agresivo y tú dices como la gente es bien mal criada en la calle hay gente que sí pero es que lamentablemente tú no sabes qué ha pasado todo el día a lo mejor lo botaron del trabajo y le está bien molesto le está encabronado es parte de no es de menos pero tú nada más con decir buenos días incluso algo que a mí me gusta hacer es darle paso a la gente ellos tienen un par y le pasa a todo el mundo hay gente que se molesta y yo he estado con gente en pasajeros y me dicen ¿por qué tú le das paso a todo el mundo? la primera vez que me dieron eso y dije mira yo nunca me había dado cuenta de eso pero qué bueno que lo hice yo pienso que lo hago no sé cómo por modales pero hay muchas personas que le gusta eso a mí me dan paso y dicen como en contra qué bueno me dio paso y eso me alegra un poquito el día hay gente que tú le pasas por el lado y le sonríes un poco le dicen los buenos días siempre que voy para cualquier lado yo siempre le digo buenos días pero eso es costumbre del hospital te estoy hablando todo el mundo o sea había una señora y dice adelante dama permiso hace falta más gente como tú en Bayamón pero tienes toda razón los modales yo creo que es algo que se ha ido perdiendo poco a poco y es normal yo no sé en casa nosotros tratamos de enseñarle a Alex como que gracias cabrón gracias 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 como que le damos algo y ya le estás haciendo los gestos de gracias pero pasa que tú le abres la puerta a alguien no te contestan pero ¿sabes qué? yo se lo digo yo le digo de nada yo me pongo bien pero mira en serio yo soy el portero hay veces que sí y me ha pasado es más antes de venir para acá al podcast que es donde yo trabajaba yo abrí una puerta yo tenía una reunión que era las 7 de la mañana y había que ir por toda la planta visitando diferentes partes de la manufactura y recibiendo diferentes reportes una cosa estúpida pero entonces cada vez que salías de una planta entraba a otra y literalmente era de un building físico a otro building físico había que abrir y cerrar puertas yo era de los que caminaba más rápido y abrí la puerta papi y todo el mundo pasaba y nadie decía nada hasta cabrón en verdad incluso a mí me han abierto la puerta entran cuadros y si yo estoy atrás pues yo aguanto la puerta también como que bro no te están pagando por eso creo bueno que tuviste el gesto pero también tú darlo para adelante exactamente pero mano en verdad yo pienso que lo más fácil incluso ahí viene lo de la crianza los modales se salen en casa así que te cogio y te doy la mano ahí porque lo estás haciendo y también yo creo que tú te debes dar cuenta que tú eres un tú no la persona es un huele bicho como que cabrón tú te puedes dar cuenta tú puedes saber que es normal decir gracias y hola y por favor y socialmente tú no te das cuenta exacto tú no tienes que que si tus papás no te lo enseñaron pues qué pena pero poco a poco tú te das cuenta tú te das cuenta que es normal comer lavarte el culo es normal pedir perdón decir gracias como que son cosas bien sencillas ahí viene la introspección lo que estaba mencionando ahorita que a pesar de que en casa no te lo enseñaron tú tienes dos decisiones o tú sigues con la misma mala maña o tú te vas dando cuenta como que mira probablemente esto es algo que sí me ha deteriorado en mi área social exacto pero tú puedes venir con esta por decirlo así esta misma huele bichería y cabrón es un trabajo papi te voy a botar de godo si no te van a botar exacto tú no puedes hacer eso pero poco a poco tú te vas moldeando como que contra me he dado cuenta de que esto no se hace esto es mejor y tú mismo tener la apertura a hacer eso papi porque hay gente que ay yo soy así tienes que brear con eso eso está cabrón negativo y muchas veces también que ha habido pacientes que me tienen este estigma de que ay yo tengo tel diagnóstico yo soy así no esos son los peores pues ya saben el libreto hay cosas que tú puedes tener estos síntomas y ahora mismo lo estás cumpliendo está bien lo estamos trabajando pero no me puedes venderle de que ay yo soy así voy a ser así con todo el mundo como que no hay cosas que hay que trabajar y hay cosas que mira tú puedes tener ahora mismo esto pero esto no es un sellito lo que hace es que tú estás presentando una conducta que se ve en este diagnóstico vamos a trabajarlo pero no me puedes venderla a mí a todo el mundo ay yo soy tal cosa abrenme paso como que no y hay que enseñarle a los pacientes porque literalmente hay veces que lo cogen de la manga y dicen como que yo soy así bueno no 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 incluso tú estás viendo para trabajar con eso no es como que tienes tal diagnóstico ah pues que bueno y me voy no hay que trabajar eso exacto y pues si nosotros si nosotros hubiésemos planificado hacíamos un podcast de cuatro horas fácil este ¿qué te ha parecido hasta ahora? ¿todo bien? todo bien me la agradezco un montón no no el placer es mío estar acá estaba lejos con cojones pero llegamos mira cabrón estamos cerca nos estamos en el centro de Puerto Rico why now no mentira yo sé que Ponce es Ponce pero quiero agradecer este hermano sé que sé que se quedan mil temas se quedan mil preguntas porque cogí traté de de coger la idos otra pero a mí me gusta que hablar de CrossFit pero también me gusta que si la persona hace CrossFit ¿qué otra cosa estamos haciendo para impactarle de alguna manera? y lo que está haciendo está súper cabrón así que me gustaría hacer otro podcast no sé en otro momento futuro lo podemos planar incluso podemos meterle a alguien más sí está súper cool y la otra persona quiera también me gustaría hablar con ella así que nada te agradezco un montón gracias por venir le voy a darte la mano otra vez y en conclusión resumen de todo lo que mencionaron todas las preguntas hermano en verdad lo más importante ahora mismo en la sociedad es la empatía escuchar y hermano no no darle codo a la gente y lo traigo porque en cuestión de CrossFit hay muchas personas en CrossFit que le dan de codo a todo el mundo que es como que no se apoyan entre ellos simultáneamente los hacen pero realmente lo que hacen es tirándole ponen posts ponen stories ponen como que mucho fuego a la lata y es como que claro en la realidad del caso lo único que nosotros queremos hacer es entrenar como que y vamos a una competencia y es para vacilar hay veces que me pongo bien potrón y le tiro al otro pero al final del cabo es más que en el hit después de ahí papi le diste el cabrón olvídate de eso si yo voy con un pana mío o un chamaco que conocéis mismo por ejemplo la RX Master si yo voy con un partner que probablemente era Scale y esa es su primera competencia RX porque yo le voy a dar de codo o sea yo no puedo esperar de que el tipo sea en un nivel de que ya este cabrón es este más Freezer y si lo es que bueno pero yo no puedo dar de codo al contrario yo tengo que reforzarle de que papi llegaste como que mano que duro mira tú sabes caminar con la handstand walk papi poco a poco pero yo no me voy a pelear con él y tirarle de la mala y decirle este cabrón es un mierduo como que le estás quitando lo poco que ha trabajado lo mucho que ha trabajado para llegar ahí y eso es lo que ha faltado un montón de veces verdad en la comunidad pero también en general mano la empatía la gente no entiende la gente como que se pone más egoísta y como tú no estás dando lo que yo quiero pues yo te voy a tirar yo te voy a tirar la mala si eso es un tema bien delicado y y es real y es real o sea todo el mundo se tira en la red que si esto que si lo otro que se tira y jala ahora mismo una RX o una casi RX o un RX va a un box nuevo todo el mundo le da el codo y que se es como que o sea yo puedo estar a este nivel pero claro al contrario si yo soy una persona igual que tú a mí me gustaría más que mira yo voy contigo mira vamos a darle esto yo voy a hacer la clase que se yo y es como que la gente te ve y quiere ser o algo como tú o hermano te miran por encima y es como que cuál es cuál es el show no entiendo no entiendo cuál es el show a veces este Jessica está hablándonos de la identidad y a veces tenemos ese label de que yo soy atleta y eso fue bien real ese tema es bien real este y cabrón y qué va a pasar cuando en 3 o 4 o 5 años tú no estás haciendo lo mismo porque la vida pasa si fuera por mí yo sería Matt Fraser ojalá pero uno tiene cosas responsabilidades la genética la edad el físico hay un montón de cosas que impactan la situación y tu identidad no es que tú eres un LTRX sabes tu identidad es después de eso que tú sabes qué va a pasar es que es tu grano que tú vas a hacer ahí porque ahora mismo si yo me lesiono ah todo el mundo me recordó por el huelebicho ese que entraba a la clase exactamente ¿entiendes? porque ahora mismo vuelvo y digo yo no estoy ejecutando tanto como antes y estoy viendo que tengo otro fruto responsabilidad estoy haciendo doctorado etcétera y yo he tenido el label de atleta que yo decía como que ya no me siento así pero muy dentro de mí que incluso algo bien grande que me dijo Michael en el Guayama es como que a pesar de que te sientes así ¿cómo te vas en el internado? ah me va a ver el cabrón papi cuando tú tengas el porche o algo olvídate de todo lo demás eso es lo que importa porque esto sigue ¿verdad? sigue pasando los años tú vas deteriorando o sea como sea o sea a veces yo me levanto y yo siento que tengo dorido en las rodillas y la espalda todo jodida pero la realidad del caso es que este label poco a poco se quita entonces lo más que importa es qué grano tú dejas en la sociedad ser empático escuchar mira todo el mundo me dice que yo soy el bufón a veces que vacilamos un montón en el box y qué sé yo que nadie me coge en serio porque cuando yo hago estas cosas bien profesional y dice cabrón yo no te veo pero yo sé que muchas personas como que le gusta eso y yo le tiro 300 chistes por más molesto que tú estés como que japa eso mismo sí y lo importante hermano olvido ser empático no sé que la gente le cuesta tanto sí pero en verdad estás haciendo algo súper bonito lo que estás haciendo de compartir todo esto y y cabrón el hincapié que estás haciendo este con la salud mental y cabrón con esto es ser empático o sea algo bien sencillo tú no estás pidiendo que vayamos a la luna o que vamos por el joyo o sea tú estás diciendo como que algo bien o sea bien vale dale agua a alguien si de sencillo yo estoy en el hospital y veo un paciente en camilla después que hago toda la evaluación mira tú necesitas algo quieres agua has hecho así y ya ya esa persona le hiciste el día algo tan sencillo en verdad te agradezco un montón de nuevo este ya en rodríguez este nada lo dejamos hasta ahí tiene algún comentario algo más papi no que lo que estás haciendo está cabrón también señor gracias gracias de verdad seguir dándole porque en verdad también abre las puertas a la comunidad para que la gente se siga metiendo que eso es lo más que necesitamos no es que tal mundo se dé un abrazo y se ame pero que todo el mundo vea como que miren en verdad estamos todos juntos aquí nos gusta hacer algo porque hacer enemigo cuando podemos unirles es un trabajo más cabrón ¿entiendes? es cierto es cierto aquí nosotros estamos ahora mismo hemos cogido un par de gente de salsa y de corridito pero siempre de momento cogemos un par de OPEX estamos con todo el mundo por hoy así que nada aquí otro episodio más de mi opinión sin educación Víctor Ortiz Jan Rodríguez nos vemos adiós